Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo por RollStreamFan Ya hacía un montón de días que no estaba por aquí De hecho he estado viendo aquí al principio del directo donde estoy grabando esto Un poco como estaba la cosa porque ya no me acordaba sinceramente de nada De lo que había estado haciendo Y toca segar aquí para hacer el ensilaje Porque había segado una vez pero lo utilicé para hacer el heno Y la otra parte para las ovejas y ya no me acordaba ni siquiera de eso Así que ahora vamos a cegar esto un momento Y después el objetivo es pasar el tiempo para plantar las patatas Que había dicho ya en el último vídeo por aquí Lo suero yo sería ver ese archivo del juego y activar la mecánica del AdBlue Y ver como la tiene montada La mecánica del AdBlue yo no sé si alguno de vosotros se llegó a enterar de algo Pero con la mecánica del AdBlue evidentemente ha tenido que pasar algo Porque está implementada en el juego pero no existe como tal Y hay otra cosa que llama la atención Y es que han permitido que saquen el mod del AdBlue Con lo cual yo no sé si alguno porque alguno de vosotros os enteráis por foros o cosas así Y igual sabéis que ha pasado con eso Pero no sé algo ha pasado está claro Porque si tú permites poner en tu modhub un mod que incorpore el AdBlue Cuando tú habías hablado del AdBlue y está ahí en el juego Algo habrá pasado Que yo también me resulta que queréis que os diga A mí me parece un poco curioso Que sea tan complicado poner el AdBlue en el juego O sea no veo yo donde puede estar Donde puede estar el problema realmente Sinceramente Hostia que esto no está tío Hostia que estaba en la última fase No sé se me fue a mí la pinza Hay que pasar el tiempo igualmente Estamos en la mierda Vamos a pasar el tiempo Esto ya queda aquí porque no lo voy a utilizar Pues básicamente yo A mí se me escapa que habrá pasado con eso Pero tiene que haber algún problema Que hace que no puedan ponerlo de momento O eso o lo ponen en Pero también a mí me parecería raro Que lo pongan en un DLC En el próximo DLC En el de hacer las cosas más eficientes Hombre la eficiencia no irá por el AdBlue Hostia ahora ya dando cabos ahí No me jodas tío Eso sería ridículo Yo no sé qué pensáis Pero a mí me decepcionaría bastante Que hagas un DLC Con lo que eso significa Que va a costar Pues 13 pavos 15 pavos Donde pongas el El Hostia es que Mejor no pensarlo No sé qué decir Hostia Está representado el piso de arriba Había como un exploit ahí AdBlue no es una marca A lo mejor es un tema de patentes No necesariamente Porque A ver No hace falta que pongan La denominación comercial Te puedes poner Pones urea y ya está No hace falta que pongas En concreto una marca El siguiente DLC Es el bueno Yo lo que os puedo decir Es que por lo que escribe Mucha gente por YouTube En los vídeos y así No ha gustado a nadie El tema de esto Sigue igual Estamos en la mierda Literalmente No ha gustado A nadie os ha gustado No sé si dejar los animales Abandonados Para no Daros el peñazo Ahora aquí Porque las gallinas Igual aún aguantan Aguantarán todavía Sí, esto está Está fuerte todavía Los cerdos se van a ir A tomar por culo Pero es que Al final Las patatas son para ellos Con lo cual No creo que la cagan así Con la AdBlue Hombre Lo que está claro Es que con la AdBlue Les pasa algo Eso está Está más que claro Porque ahí yo tengo Tengo cero dudas con eso Porque Es una mecánica tan simple Y aparte que está metida Dentro del juego Porque se veía Cuando Cuando lo presentaron Creo que llegaron a hablar de ello Si mal no recuerdo Y Y al final ¿Qué coño Qué coño es eso tío? Al final no lo pones Y no solo no lo pones Sino que permites Que se ponga el mod Que ya estaba en el 19 Que hace justo Esa movida Igual también es un poco En parte Lo que dice Lo que decía ahí Héctor Pero en el sentido De que a lo mejor Habían negociado Con Con la empresa Que tenga la denominación Comercial AdBlue Igual pasó algo Yo Ya no digo nada Hostia mira que chulo Está así con la nieve tío Así bien congelado tío Hostia no sé si hacer aquí La foto así con esta nieve tío No me disgusta Vamos a hacerlo aquí Aquí no tenía tampoco El otro mod ¿no? No Así Y nada Vamos a pasarlos todos No los voy a tener aquí Que hay que sacrificar la partida Por no daros el peñazo aquí Y en el cuadro de información De la máquina Salía los litros de AdBlue Que tiene No sé si seguirá así O si se lo han quitado Creo que se lo han quitado ¿no? Pero al principio sí que aparecía Yo a Kubata le tengo Un asco terrible El aperaje Es el de Keberland y Beacon Pero con reskin Pero eso no es verdad Hinchas Es que no es que sea con una reskin Es que Kubata compró Keberland Y Keberland y Beacon Ya era de Keberland Entonces cuando tú compras una empresa No está No es que estés haciendo una reskin Es que eso es Es simplemente una Una escala de producción Eso es para lucir costes Al final Funciona todo así Las furgonetas del grupo Stellantis Son todas iguales Tú te vas a comprar Una Ram en Estados Unidos Y aquí una Peugeot Una Citroën Una Fiat Y te estará llevando La misma furgoneta Prácticamente Pero es que eso es así Pero es que es todo La misma empresa Es que es lógico Si no fuese la misma empresa Entonces claro Podría decir Bueno es que esto Al final se lo compran A Keberland Y le cambian El icono Bueno mira Si no Las patatas ya están también Si perfecto Ya estamos Óptimos Hostia había la No se si alguno de vosotros Algunos llegasteis a probar La Ram La furgoneta que sacaron El otro día Yo A mi no me funcionaba Porque ponía que se abrían las puertas Al menos en la página que yo la vi Y no era verdad Porque a mi no se me No me tenía No se me abrían las puertas Le di incluso Dije bueno Igual le han metido algún botón diferente Y tal Le di al F1 Y utilicé el teclado Por si era alguna tecla Que yo no tuviese Asignada Y nada A mi no me funcionaba No hacía lo que ponía En la descripción La hierba No es mejor Segarla en el segundo mes Yo aquí No me voy a arriesgar Por el tiempo Que pueda tardar Después en Como quiero también Plantar las patatas Y hacerlo todo a la vez Pero Se supone Que no debería haber Crece más Pero cuánto Qué porcentaje Estás perdiendo aquí realmente No estás perdiendo tanto A mi los números Yo lo vuelvo a decir A mi aquí No me influye Producir Mil litros más O dos mil litros más No te va a cambiar nada Ya pero claro Te da más producción Pero cuánto más Realmente No Para mi no vale la pena Porque al final Qué más te da Tener que hacer En silaje En tu partida Cuánto silaje Llegas a hacer En una partida Convencional Pues en mi caso Como mucho Lo hago tres veces Entonces a mi No me afecta El hecho de perder Es que No sabría decir Ya trabajar menos Pero vamos a ver Si esto lo ves Como un trabajo Más vamos Tío Qué queréis que os diga Es que algunos De vosotros Os da palo Hacer ciertas cosas Pero yo creo Que para eso Es mejor compraros Por ejemplo Te compras el mix ratio Y ya está O sea te quiero decir Yo ves que esto No lo veo como un trabajo Como tal No me parece Me parece Algo que hacer Entre Entre diferentes cultivos Cuando se te acabe Pues lo vuelves a hacer otra vez Y es algo que hacer No continuamente Otra cosa es que Por hacerlo así Tuvieras que hacerlo continuamente Porque sacases Literalmente Un 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 Menos Segando El segundo mes Son tres Segadas al año Yo creo que aquí Creo que no voy a tener tampoco Tantísimos animales aquí Porque no les voy a dar Entre otras cosas No les voy a dar tiempo A reproducirse tantísimas veces Y entonces No creo que yo necesite Tantísima cantidad De 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 Que necesitas aquí Hacer Casi Es que yo Casi me atrevería a decir Que igual es la última vez Que hago un silaje aquí O sea que Precisamente Lo acabo de decir Un 50 Menos A mi no me preocupa Sinceramente O sea Y entre otras cosas Porque el mapa Tiene unos campos pequeños Joder Si Claro Esto donde igual Es problemático Si tienes unos campos enormes Pues claro Igual Hostia Como te vas a tirar Literalmente horas Para hacer algo Para ponerte a segar Para después echarle Abono En este caso Va a tener preciso Una fase de abono Y toda la movida Pues igual te jodo un poco ¿No? Porque dices Me cago en la puta Me voy a tirar allí Una hora Y esa hora Digamos que voy a tener Que tirar después Dos Por hacerlo Por haberlo hecho antes Por aquí Un 50% menos Cada vez que sigas Ya Pero es lo que os digo A mi Es que no me preocupan tanto Las cifras ¿Qué crees que os diga? Gracias Gracias por la resum Naika Grande ¿Cuántos meses? Siete meses Ya tenías el azul O así ¿No? Cambiaba los ocho Puede ser Puede ser que cambiesa los ocho Que no me preocupa Explore Que me sobra el dinero Tío Fácilmente Como decía El otro A mi no me preocupa eso Tío Yo es lo que os digo De hecho ya lo dije Mal de una vez Yo No me preocupa Cero me preocupa Y esto es Contracorriente De la mayoría de vosotros Porque la mayoría de vosotros Estáis Osesionados Con los números En el farming O sea Estáis Pero obsesionados Que si esto me da Un no sé qué De rendimiento más Que si esto Porque estáis aquí Picando piedra Uno por ejemplo Explorer Combo No le queda lejos También Osesionados Con los números Tío No A mi eso no me preocupa Por cierto Esto sigue No lo han actualizado Desde la última vez Tiene la Esto no se veía En el vídeo Creo al final Creo que no se llegaba a ver Yo lo vi después Y no conseguí verlo Yo lo sigo viendo aquí Yo creo que Ahora igual se ve mejor Que el otro día Fijaros como tiene La línea esa verde Pero Debería haberlo arreglado ya Porque ya ha pasado un tiempo Yo hago estel Pero nunca miro números No buscas Vete por ahí Vete por ahí Una persona que hace estel Del farming Tío Ya me dirás Exactamente Matías el humilde No sé si habrá muerto A lo mejor ha muerto Me sobra el dinero El farming es El farming tiene que ser Una cosa que tiene el farming Es que cada uno De los que estáis aquí Lo jugáis de una forma diferente Y eso es La principal Cosa a favor Que tiene este juego Es esa Que yo lo puedo hacer Así A lo A lo Digamos No a buscar el rendimiento Sino a Hacer la mecánica Que yo quiera hacer En ese momento Y otros podéis hacerlo Completamente Con toda Al milímetro Y todo Sin ningún fallo Otro por ejemplo Se van a segar Aquí a lo mejor Dejáis un borde De la hostia Y otro lo aprovecha Todo al máximo Cada uno juega De una forma diferente Eso pasa en la fella Pero entonces Es algún tipo de cosa Que tienen que modificar Para que no Si que lo pusiste El otro día En una foto No me acuerdo Si Efectivamente Pero esto Debe ser entonces Algo que es difícil De corregir En las segadoras Porque también es curioso Que sean dos segadores Y queden Que den Esos problemas Vamos a ver Me da lo mismo Un poco los números Pero al final Segar tantas veces al año Me cansa Yo ya os digo Aquí En este mapa En concreto No me preocupa Absolutamente nada ¿Por qué? Porque es que Estos campos son Ridículamente pequeños Y joder No Es que aquí No hay ningún campo De los que yo tengo Ninguno de los campos Es grande Pero es que eso Ya lo busco yo Yo ciego hasta el borde Que tengo mayo De pobre Mira ves Por ejemplo Jaime aprovecha Ahí al último Y habrá otros Que no Que deja un espacio De la hostia Es como todo Es como alguien Que entra A un directo Y le diga A alguien que esté Por ejemplo Cosechando en círculos Por ejemplo Y le diga Que eso está mal No está mal Porque no estás Cobrando por ello Ni ninguna movida Eso no está mal Puede que no sea La forma convencional De hacerlo Pero no quiere decir Que esté mal Porque cada uno juega Como el juego Le permite hacerlo Y si el juego Le permite hacerlo así ¿Cuál es el problema Realmente? Son Gilipolleces La mecánica Que tendrían que meter Es la del regadío Porque el maíz Patata Remolacha Necesitan agua Y meter dos tipos De aspersores Los altos Y los normales Y si es un caño ¿Sabes el problema Que me da a mí De eso hincha? Que yo creo que Pueden meterlo Porque yo no digo Que no lo vayan a meter Pero Mi teoría es que Si lo meten Para que dé abono El agua Para mí No tiene mucho sentido Si no hay Humedad como tal Para mí no sirve Para mí eso es Fallido Yo A lo mejor A alguno de vosotros Igual os sirve Que metiese eso Y que diera abono Yo Es que no entiendo Por qué tiene que darte abono El agua Y la mayoría de mods Que ha habido hasta ahora Con agua Eran así O sea Se basaban en el abono Yo también Solo sego Cuando necesito En hierro Porque no hay Gran cosa más que hacer Es que eso es lo que dice Balby también Es otra opción Que tú a veces necesitas Segar Porque necesitas hacer Lo que quieras Quitarte de en medio En ese momento O porque te conviene En ese momento Y ya está O sea Tampoco es nada Gravísimo Así cada uno Juega como quiero Como pueda Claro Exactamente Y no se puede criticar Tío Por eso la comunidad De farming Es buena Porque no hay Ese Inquina Ahí De Como pasa Con otros juegos Que porque Alguien tal Dicen que no sabe jugar O que juega mal O que no sé qué Suena por aquí En Twitch Aunque en Youtube Me estáis viendo Casi todos tus vídeos No vale tu filosofía del juego Muchas gracias Aitor Bienvenido por aquí Ya tenía un script Para las cubas de porín Con agua Que abonen el 19 Aunque sea Para que abone Sino para que uno Deje la plantación A ver Al final Hostia Buena punta ahí De Héctor Si señor Estoy quedando bastante De hecho Aquí no había instalado Ahora que dices eso No había instalado Por si acaso Que no me acuerdo No habría instalado Nada de combustible Igual no Y Donde podría haber También aquí Lo dudo Pero bueno Por echar un ojo Hostia Fijaros que chulo está El aditivo de ensilaje De la marca esta alemana No lo había visto Joder Si señor Si que había visto esto Que no lo dije nunca Podéis comprar estiércol Tiene alguna lógica Ninguna Pero podéis comprar estiércol Es una cosa curiosa Dos mil kilazos De estiércol Ahí ya Vale Me veo con la garrafa Nada vamos a Hostia Es que no me fío Vamos a Vamos a dejar esto aquí Bueno nada Lo llevamos enganchado Para que gaste un poquito más La gasolinera Aquí solo estaba Estaba en la tienda Creo ¿No? Hostia ¿Por qué no la veo? No había en la tienda Me canto ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Espérate ahí Ojo Solo hay aquella No puede ser verdad Siempre tiene que haber dos No estará aquí oculta ¿No? Hostia Confirmamos Que putada Pues creí que habría más Para que no nos vamos a engañar Pues está bien lejos Me cago en todo Vamos a conocer mapa Pronto Vamos a encender la rotativa ¿Llegaré allí o no llegaré? Está más lejos De lo que pensaba Solo hay una Sí Qué putada Creí que había en la tienda La verdad ¿Se puede ir por aquí? Sí Se puede ir por aquí Vamos a ir por aquí Esta parte no la he visto De hecho Creo ¿Cuál es mejor comida Para los cedros? Veo que las patatas Solo tienen Un 5% De efectividad Sí Hay que echarle de todo Los cerdos son Igual de malos Que eran Bueno Podéis ahora A ver Ahora que está saliendo El tema Podéis confirmar A los que ya tenéis Un tiempo Entre cerdos Digamos Al final Siguen siendo Sin ser rentables ¿No? Intuyo En el 19 No lo era Porque te daba Un trabajo de la hostia Y no lo era Y aquí Yo creo que tampoco Porque comen Una cantidad de comida De la hostia Yo siempre me pongo El depósito de gasoil En la granja Y llamo al camión De gasoil No Yo normalmente A veces me pongo El mod este Que te da un olvidón Eso así Un barril O un bidón De estos normales Pero aquí La verdad Se me pasó Completamente Pero bueno También la excusa Para ver esta parte Del mapa Es que este mapa Está muy chulo Este mapa Está muy chulo Y de rendimiento No va mal A veces Yo creo que es algo De mi PC Porque a veces Sí que En cualquier mapa Me pega unos rejonazos Hay un poco raros Pero bueno En la granja No había bidón De gaso No Yo creo que no En el 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 De hecho Debería de estar Marcado en el mapa Si lo hubiese No hay No A mi no me parecía Que no Yo creo que en el 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 Si también Un paseo Para desconectar También es bueno Exactamente Además que está muy chulo El mapa este Las carreteras Y demás Está muy bien ambientado Es un problema Porque no pasa Un coche por otro Prácticamente Pero bueno Está bien ambientado Para jugar solo Es el mapa Que más me gusta Probé Calden Farm Pero para un solo jugador Son campos demasiado grandes Yo creo lo mismo Hitor Porque no me vamos a engañar Lo que pasa es que el Calden Yo creo que es de esos map Fijaros aquí por ejemplo La diferencia de terreno Y demás Esto le da otra ambientación Yo creo que Que el Calden Todo el mundo Debería jugarlo Y ahora Pues probaré Probaré la El del Shaba Que Lo enseña el 21 Pero vamos Que habrá que ver Cuando sale realmente Calden Vas a seguir A mi me parece excesivo Excesivo En que sentido En que sentido Por los campos grandes Dices Los campos grandes Ya no los compraré Eso ya Ya está más que Más que dicho Sí Es que También la cosa Es que Los campos por allí También son grandes O sea No 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 Yo Los vídeos que veo yo De De Visteis Alguno Alguno lo vería ¿No? Visteis el vídeo Que puse en vídeos De De cuando Plantaban las patatas Esas con Con los tractores antiguos Con el más Y aquel Y demás Estaba chulo A ver Yo avancé trozos También Lógicamente Había cachos Que eran como de relleno Pero Se le entendía ¿De qué país era el tío? ¿Por qué hablaba de esa forma tan extraña? Porque yo No vi la descripción del canal Lo siento Pero no lo vi Porque yo lo que suelo hacer después Es como Como queda en el historial Cuando tengo tiempo Me voy al historial Y recupero el canal Entonces he hecho un ojo A ver que Que planteaba el canal ese en concreto Lo que sí vi Es que me aparecía un vídeo sugerido Tiene un Masi Equipado Con una rueda de flotación Impresionante Está chulísimo El Masi Ese está chulísimo No me acuerdo el modelo Lo siento Pero no me acuerdo el modelo Es un modelo grande Es un tractor pequeño Pero tiene una rueda de flotación De la hostia Estaba muy chulo Estaban plantando las patatas Y hay un momento En que no sé Qué coño pasa Que van dos personas sentadas Una a cada lado Y lo van a echar Son de estas plantadoras Que van a echar Que ojo Yo esa parte de Este es el All Stream Farm Larry Yo Cuidado Que hay Hay una cosa Que me ha llamado la atención Ya del principio La buena calidad de imagen Que tiene Y después Me ha llamado la atención Que es de estas plantadoras Que van por tubo Que tiene que ir una persona sentada Y va echando por el tubo Las patatas Pero a mí me ha llamado la atención Que por ahí Plantan las patatas enteras Eso es un despilfarro Las patatas se pueden plantar De una patata Puede sacar tres o cuatro Eso yo es una parte Que no entiendo Personalmente Pero bueno Esa es poco eficiente Eso sí que es poco eficiente Y no aquí en el farming Que es un juego Pero en la realidad Sí que es poco eficiente Pues se pueden Tú una patata sacas varias Tío Parece mentira Que las planten enteras Es que es un despilfar A mí en Calde me recuerda A la granja de Clarkson Creo que para dos jugadores Es perfecto Sí, pero también hay que buscar A ese jugador adecuado Para hacerlo Al final es complicado Pero a mí me gustó el vídeo La calidad de imagen Era muy buena Y el vídeo era interesante Porque eran máquinas Eran tractores altivos Y estaban muy bien Y la plantadora También era en consonancia Con la máquina En teoría Cada patata Tiene tres hijos Claro es que tú Las cortas Yo en algunas partes Creo que no las cortan Pero joder En la mayoría de sitios Se cortan Porque es que las patatas No hace falta Echar una De una sacas varias Es que esa es la gracia Precisamente Vamos a apagar la baliza Ahí está la gracia De que tú De una Saques eso Pues tres Dos o las que tenga En función de los De los hoyos Que tenga O como le quiera llamar Claro, claro Mira En cada sitios Se llama de una forma Grillones Aquí se le Se le llama Bueno Ojos Aquí sería hoyos Pero bueno Se entiende Que por cierto Que habla ahí Aitor De la granja De Clarsson Que raro Que nadie Haya hecho Ningún mod Es curioso Porque eso Tuvo A por si alguien lo duda Eso tuvo Una audiencia Pero Impresionante O sea Creo que Me parece que Creo recordar Haber leído Que tuvo más audiencia Que De Grand Tour O sea Ojo Poca broma Como eso Porque yo creo Que eso Vale para más gente Porque quizás Un programa De coches Aunque el Grand Tour Es más un show Que un programa De coches Yo creo que eso Llama más la atención A más gente Diferente La serie Y es raro Que no haya nadie Que haya llevado Al farming Eso Yo lo que le noté Al tío Es eso Que tenía Un acento raro O sea Pronunciaba las cosas Como Como que no era Nativo Inglés A lo mejor Me estoy equivocando Igual el tío Es escocés O vete tú a saber O de Bristol Pero a mí Me parecía Que no era Que no era De habla inglesa Por el acento Que tenía Básicamente Lo hablaba De una forma extraña Una cosa ¿Dónde tú A cortar patatas A un cuchillo Para tantas hectáreas? Por aquí Por Galicia Que los campos Son pequeños Y no hay Bueno Pero El vídeo Al que hago referencia Era un campo Enorme No creas Joder Era un cierto tamaño Pero no creas Que era una barbaridad O sea Me puse el link Por Discord Y era Joder Era de un tamaño Ya digamos Mediano Pero ten en cuenta Que lo estaban plantando Con un Masi De estos antiguos De los grises O sea De los antiguos Antiguos Espera No sé si era con el Masi O era con el otro El Masi Pasaba después Creo Espérate Que creo Que me estoy Confundiendo Ahora ya Ya no estoy seguro Ojo con los escoceses Es que la primera vez Que estuve allí No entendía nada Entonces escocer No era Porque esta hablaba Como que no hablaba bien Ciertas palabras Las entendía Perfectamente Y a los británicos Yo personalmente Lo dije más de una vez Que después Hubo gente aquí Que me dijo que no Que no era así Que era al revés Yo me mantengo lo mismo Yo suelo entender mejor A los americanos Que a los británicos Pero Ya sé Ya vi en su día Ya me dijisteis que no Que eso no era cierto Y que era al revés Lo siento Pero yo lo entiendo más A los americanos Que a los Que a los ingleses Yo sigo Mi teoría De que los americanos Hablan abierto Y los ingleses Hablan como más cerrado Pero Gracias por el follow Miguel Bienvenido por aquí Son como un inglés Pero con un calcetín En la boca Pero yo es al contrario Yo lo entiendo mejor A los americanos Me parece que hablan Como más abierto Como que vocalizan mejor Como que te da más Para entenderles Que ya sé Que esto no No lo compartí Ni la mitad Pero yo lo encuentro así Fijaos que chulo está Tío Es que no me jodáis Visualmente Es el mapa más Más llamativo El que mejor ambientado está Con muchísima Con muchísima diferencia Y aquí yo podría hacer Otra captura Vamos a hacerlo Por si acaso Que después al final Siempre termino Cambiando opinión Y me quedo siempre Con la segunda Gracias por pasarte Adelite Los ingleses Son más claros hablando Que ya Que ya Que ya lo sé Pero yo no estoy de acuerdo O sea Yo personalmente Entiendo mejor Los americanos Uy Ahí Ahí Yo después de Meleron Me pasé a este Y creo que seguiré a tiempo El mapa este Está muy bien Sobre todo para Para jugarlo con calma Y demás Yo aquí como estoy Comentando Y tal Pues tampoco Hay momentos en que no En que igual No te enteras de una mierda Pero yo le dije A más veces Que no es lo mismo Estar jugando Tú solo Que estar aquí hablando Y demás Quedas como atrofiado No sabes ni lo que estás haciendo Pero así Yo lo disfruto igual Porque es un mapa Que está muy bien El acento más parecido Que me he encontrado Al español Es el de los búlgaros Hablando en inglés Gracias por pasarte Juan Tío Que vaya bien Uy Se va para largo Eh Es el all stream farm Sí De todas formas Si ponéis cierre exclamación Mapa Creo que está puesto ahí Es bastante probable Si soy muy vagos Si queréis Que os lleve el link directo Yo creo que lo puse Diría Tampoco estoy al 100% seguro Pero Pero creo que estaba por ahí El venerón Sí que estaba Porque eso sí que lo puse Al principio Pero Ya ajusté también el bot La mayoría no se daría Ni cuenta Pero ya ajusté el bot Porque tenía la notificación De los vídeos de YouTube Estaba mal Quedaba raro Porque estaba Aparece allí Te aparece el nombre del canal Y quedaba Quedaba muy extraño Pero ya Ya está arreglado Bueno Ahora ya puedo Dar la vuelta Como esto No sé A mí Mucho tiene que cambiar El mapa ese Que va El último mapa Que van a sacar Este año Porque yo creo Que el año que viene Volvemos a empezar Desde cero Y van a sacar Otro mapa Y más expansiones Pero O mucho tienen que Cambiar O Yo creo que Yo no esperaría Gran cosa del mapa nuevo Ese que vaya a ver Sinceramente lo digo La verdad Porque yo creo Que esta gente Debería de contratar A alguien Que tengan un poco De más idea Que ellos De paisajismo Porque les falta A los mapas Del farming base Les falta Algo Son como Genéricos Invierno del 22 Será marzo del 23 Bueno Puede ser Pero Yo creo que no Yo creo que te estás Equivocando ahí Porque En diciembre Suele haber una Una cosa que se llama Navidad Y en navidad La gente gasta más Entonces Ojo Porque Por si hay alguna duda Tienen mucho tiempo Para hacerlo Eso ya lo pueden estar Haciendo en este momento El mapa que sea Si le falta vida Es que no tienen No tienen alma Tío Son Como Para cumplir el expediente Tenemos un mapa de Francia Y lo tenéis Por ejemplo Fijaros Que yo no digo Que justo Precisamente el ejemplo Que voy a poner ahora Es muy Muy desacertado Pero muchísimo Ya lo sé Pero A ver No me jodáis Que no queda mejor Que las viñas Estén ya en el mapa Puestas Que las tengas que poner tú No es que así Las pongo donde yo quiera Bueno Pero No quita que puedas Poner tú aquí Un campo que esté muy bien O sea Que tenga una Una inclinación O algo así Poner aquí unas viñas Poner un pasillo central Eso Le da otra 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 calidez Por ejemplo El Shaba Tiene zonas que están Se veía que tiene zonas Que están Ya puestas Desafortunadamente El Hopperman También lo tiene Pero ahí El Farmerandi Lo de Lo de las viñas A Farmerandi No es lo suyo Eso está claro Porque eso que ha puesto ahí Es que no Yo creo que no le ha gustado A nadie Habrá algún alemán Que diga que sí Por quedar bien Pero A mí no me jodáis Esas viñas de Hopperman No tienen ni pie ni cabeza Como el Hopperman Ya ya Es que lo estaba diciendo Pero yo ya lo dije Desde el primer momento Es que eso es un error gravísimo Cómo puedes poner esa cantidad de viñas Pero de qué vas Si aún por encima Con lo mal que están Porque a mí se me dice No es que están muy bien hechas Y son fáciles de trabajar Digamos Pero si son una puta mierda Y eso Dos putos campos de fútbol Ahí de viñas Además Cuestas a Al peor de las formas O sea En vez de ponerlas a lo largo Las pones al travies O sea Que haya más calles todavía O sea Lo multiplicas por 40 El número de calles que hay Eso es imposible Es una masa de uvas Claro Es que eso es una barbaridad Joder A ver Por mucho que os guste Un tema de las viñas Es imposible que alguien No se aburra de hacer eso Eso lo haces una vez y ya está Porque eso te tiras horas Pero es una broma En Hopperman se calentó Con tanta viña A ver quién es el guapo Que trabaja sin hacerse viejo Es que a mí me gustaría saber Aitor Si hay alguien realmente Que esté trabajando esas viñas Pero activamente Sin ser un multijugador Ni ninguna cosa Porque yo creo que no Porque dudo que haya alguien Que aguante tantísimo Habéis visto algo del mapa italiano Parece que tiene buena pinta Yo Rocco del mapa es italiano Así que estoy al tanto Que es el de El de Edo Mod Mod Bueno No me acuerdo Lo siento Es Eduardo Lógicamente Porque es italiano Y si eres Edo En italiano es que eres Eduardo Y lo que pasa es que eso es curioso Es un caso curioso Porque ese hombre es arquitecto Es un arquitecto que hace un mapa No me preguntéis el por qué O sea es de esas cosas que son Exóticas cuando menos Porque la verdad es que es llamativo Y lo que pasa es que yo no comparto El sistema que tiene El de sacarlo por cachos Es como que une varios trozos Es una cosa que no sé No acabo de entender Porque por ejemplo Hasta donde yo sé Era el 19 Se le acabó el juego Y no terminó sacándolo Todo lo que tenía ¿No? Le quedaron partes de De masería O no sé como se llamaba aquello Lo dejó sin Sin quitar Sinceramente Quería trabajarla solita Esa es imposible Serán como 10 horas Al menos Porque cuántos pasillos habrá Es que yo no No quise ni contarlos Es que hay una cantidad de pasillos Que es un insulto Es una barbaridad Sí, sí Es el Edo Sí, no Si yo tengo constancia Del mapa ese Que está basado en Italia Y yo creo que Lo llegué a descargar En el 19 Tenía buenas ideas De decoración También ahí se nota Que el tío es arquitecto A la hora de ambientar espacios Pero claro De rendimiento No iba muy bien Con lo cual Yo Lo he hecho Para conseguir Los logros de las olivas Y las aceitunas Joder Pues mis 10 Porque eso cuida Es que es demasiado Eso es demasiado Para hacerlo en un multiply Incluso sigue siendo demasiado Porque hay un montón de hileras O sea Ahí hay más de 60 hileras Pero fijísimo Hay más de 60 Imaginaos entrar ahí Con un carraro Carraro lo digo de coña Porque el carraro No lo tenéis ni Cristo Pero Entrar ahí con un carraro A las 9 de la mañana Y salir a las 12 de la noche De ahí En el farming O sea Literalmente En tiempo real O sea Es imprescindible Y si no guardas ¿Os imagináis? Salís y no guardáis Tenéis el guardado automático Desconectado Y os vais y no guardáis Eso te muere ya O sea Te da un 5 Es más Tengo ya Todos los logros De las pacas De las pacas de algodón También Me cago en días Tío Pues yo A mí no me preocupan Los logros Por ejemplo Por eso Hostia Estoy acondiciendo Y se gana Al mismo tiempo Es otra cosa Igual que las mecánicas Yo no soy De mirar ahí Lo eficiente Y no lo eficiente Los logros Me pasa lo mismo A mí no me Sé que hay mucha gente Que busca conseguir los logros Y si le quedan Un par de ellos Pues se pone a eso A ese Digamos a ese objetivo Pero a mí no me Voy a regar Mi mierda huerto De casa Bueno un rato Gracias por pasarte Vale Ahí si te mal Hostia Imagínate Cuidado A mí me ha pasado Alguna vez En el farming Me ha pasado una vez Porque lo desconecté Por algo Creo que estaba editando Estaba con el editor Ahí Y me puse a Después quedó bien Y continué Y después salí Sin guardar Y perdí Bastante Creo recordar Que me había jodido Entre mucho Y muchísimo Por cierto No sé si me convence La suciedad que tiene Fue muy negra No Hace como que Estás como Apurando demasiado En la tierra Muy buenas Mauricio ¿Qué tal? Yo el autoagordado Lo tengo siempre quitado Me cago en la puta Randa Tú eres un valiente Yo lo tengo siempre activado Siempre A 15 minutos Que guardes Continuamente De hecho Ya debe guardar ahora ¿Ves? Yo lo tengo siempre Olvídate Yo no No corro ríos En el farming A veces hay media hora Que haces un trabajo Que es digamos agradable Pero puede haber Media hora En que hagas un trabajo Desagradable O sea en plan ahí Siembras un campo De estos Entero De álamo Y lo empacas Entero Y que se te vaya La partida Carajo Ya no corro ríos Me pone nervioso Entrar al menú Y tener esa parada Bueno pues yo no Creo que Gano más De lo que pierdo Por ver ahí Una fracción de segundo El juego Digamos Congelado O free sea Donde se te apague Por algo La PC Por ejemplo Eso puede pasarte En cualquier momento Yo por ejemplo Es difícil que me pase Porque yo ya Le dije más de una vez Que yo ya Desde tiempos inmemoriales Solo recomiendo Tener un SAI Yo tengo De hecho yo Tal es así Porque los SAI Yo no sé si alguno De vosotros tenéis O existen ya Que yo sepa No deben ser habituales Porque el problema De los SAI Es que tienen Las baterías Son de níquel metal hidruro O de níquel cadmio Incluso No las SAI de litio Y el mío La tiene de níquel metal hidruro Y entonces yo Lo apago Y enciendo Todos los días O sea Lo dejo apagado Y lo enciendo Y me dura la batería Gracias a él Porque si no Ella estaría viciada Porque ella tiene Tres años o cuatro Pero yo es de los primeros Antes de casi De comprar un PC Lo que os recomiendo Es tener un SAI Porque en cualquier momento Se os va a la luz Y a tomar por culo El mío me costó 70 pavos Creo O 60 y pico Es un rielo De estos De la marca Esta italiana Que patrocina A Ducati Yo conocía la marca Por ahí Os lo digo sinceramente Por Ducati Pero fui a la tienda Eso lo compré En una tienda física Fui a una tienda Y tenían de esa marca O tenían el otro Este que tenéis La mayoría Salicru es la marca O es el modelo Los rojos Estos típicos Pero yo esos Los tenía Controlados Del trabajo Y no lo quería Eso a mí No Ya sé que son muy buenos Y lo que queráis Pero a mí Esas baterías Me parecía que no duraban Lo que tendrían que durar Había que cambiarlas Cada año En la empresa Además de que Solo guardas Y entras al menú Ya pero Habitualmente tú entras al menú Aunque sea por accidente Entras al menú Yo aprendí eso A la mala Un día se me apagó Y desde entonces Tengo el auto guardado A 15 Yo siempre lo tengo Mauricio También Me parece que corres Un riesgo demasiado elevado Por cualquier cosa Es que puede pasar Miren lo que dicen Hay que apagarse Un despiste tuyo Imaginaros Te llama alguien por teléfono Te pones a hablar Y le das a salir Por ejemplo Le das a salir Según estás hablando Y cuando te das cuenta Ya la mierda Ya está hecha Ahora me voy a poner a plantar Vamos a dejar esto aquí A un lado Después esto lo hileraré Para agilizarlo Y ya lo meteré Al bunker Rápidamente Yo no me arriesgo Y lo de los hay Igual Yo Los hay Y son caros Porque hay que reconocer Que baratos No son Pero creo que se amortiza Muy rápidamente Porque El apagar un PC A veces Se joden cosas Que es el problema Yo este No probé Y hace tiempo Que no se va La electricidad Y cambié cosas Y no sé Si soportaría La corriente Que tiene ahora mismo Enchufada Hostia Ya me olvidaba De que pasaba esto Se me olvidó Comprobarlo Entonces A lo mejor Si hay un apagón Igual me quedo Sin los dos monitores O algo Podría ser Porque igual No Porque este PC Consume mucho más Que el otro Faltaría Ni que decir Tiene Es evidente El otro La verdad es que era un mecherito Pero este Este ya es otra cosa Este consume bastante Ya no me acuerdo Cuanto consume Sinceramente La fuente creo que es de 800 Pero no sé Pero no sé cuánto consume Es real Esos son prácticos Esos enchufes Que hay Que hay gente Que los tiene Que te dice Lo que consume Lo que tienes allí Lo que tienes allí Enchufado Yo tengo un enchufe De estos domóticos Pero no tiene eso Hay algunos que sí que tienen Incluso un indicador LED O te lo indican En la aplicación El que tengo yo Ya tampoco es actual Es uno de estos De De B O algo así La marca Que se gestiona Con una aplicación Que se llama Casa con K No me acuerdo De la marca Los dos monitores No vale la pena Ponerlos al SAI Solo hace falta Filtrar la entrada De corriente Para protegerlo Sobre tensión Yo los tengo Ahí todos enchufados Porque este SAI Tiene un montón De enchufes Ya que los tiene A mí si me los das Yo los utilizo Otra cosa es que A lo mejor no llegan A soportar todo lo que tengo Pero es que este SAI Es que este SAI No es normal Como tal Porque la mayoría De SAI Tienen un enchufe Atrás O dos Normalmente tienen dos Digo los básicos Este no Es como una regleta Pero no es una regleta De estas Que estáis pensando Que es una regleta De estas típica No Es un SAI No es una caja Pero lleva Lleva 4 y 4 Creo que era No lo tengo aquí debajo 3 y 3 lleva No, autonomía es suficiente A mí Yo Cuando hay un corte de luz Yo Mi intención es apagarlo No es No es continuar Es raro que yo esté haciendo algo A ver Yo no trabajo con el PC Y por ejemplo Si se está renderizando un vídeo No me importa Que se Apagarlo A ver Ya se renderizará En otro momento Yo hay veces que sí que me enfango En la mierda Por ejemplo Cuando fue Fue ayer Ayer me metí en la mierda Con Con Al Me olvidé Por completo Me puse aquí A responder a los mensajes Que habían entrado Y no sé qué movidas Y cuando me di cuenta No había No había hecho Ni una mierda Del No había hecho nada Absolutamente Del 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 vídeo Entonces tuve que ponerme El de la fragoneta Precisamente Tuve que ponerme A A A editarlo Ya sabéis que lo de editar Mío No es edición de vídeo Propiamente Pero yo no le hago casi nada Pero algo tienes que hacer Para ponerle Los La La outro Y para ponerle Alguna cosa De algún enlace O cortar algo O alguna movida Y Y hacer la miniatura Y todo Y me olvidé Entonces después Se me echó el tiempo encima Porque También dejé hecho Porque me había olvidado Los que estuvisteis Allí lo visteis Que no El vídeo que se subió hoy Está descargado De Twitch Porque no lo grabé Propiamente Y Y También Quise dejarlo hecho Y se me fue el tiempo Del cojón Ese es cierto Que se renderizó En nada Ese vídeo que duraba Medi hora El que subió hoy Ese se renderizó En 8 minutos Estaba renderizado A 1080 60 Pero también Nada Le puse el outro Y poco más Creo que tiene Algunos de los enlaces A lo mejor No todos Porque en el vídeo Se veían Las redes sociales Ya se veían Entonces no hace falta Ponerlas Pero vaya Que yo no busco Autonomía Yo ahí lo que busco Es la protección Contra sobretensiones Que eso sí que funciona bien Que ya ha saltado Un par de veces aquí Cuando hay un Tormento o así Alguna vez ya ha pasado aquí Que llega aquí Y lo notas Como pega aquí un Hace como Como una desconexión Interna O alguna movida Pero también hay que tener cuidado Con esa regleta O sea que yo hace tiempo Tenía Hace años Un montón de años Tenía una regleta Que era protectora Contra sobretensiones Y atraía Los putos rayos Tío Cada vez que caía algo Venía la regleta Eso no era normal Y pegaba ahí Un 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 No puede ser Y saltaba El El protector De sobretensión Que llevan Como Algunos extensibles De cable De estos de bobina Que llevan un protector Pues saltaba eso Eso no es normal Eso es que Parece que atrae La sobretensión Eso es el tiempo Te sentía Antes teníamos Un aparato De esos ¿De cuál? De la regleta Nike Porque la regleta Yo no la recomiendo Me parece Esa regleta Informática Que tienen puertos Y todo A mi Desde eso No me genera Mucha confianza Creo que hacen peor O sea parece que atraen Más Que Solven Tienen problemas Ya me puse Sobre tensiones En el cuadro De entrada De la casa Ya eso depende De la instalación Eléctrica De cada sitio Si son más modernos O menos Es que ese también Es el problema Al final Es el problema De todas estas movidas Vamos a ver No tenía Me olvidé Por completo Creo que dije Que iba a instalar Un mod Pero Claramente Claramente Me olvidé A mi me encanta La descripción Donde pone Estas máquinas Se utilizan Para sembrar Trigo Cebada O colza Eso es una parte Que me encanta Realmente Esto 6 metros Hay que tirar Esto va a costar Un huevo No sé Si tendré Ni dinero 6.000 Pavas No hace tanta gracia Gastar de aquí 6.000 Eso es que Hay un golpe De corriente No afecta A la PC Como que Entro primero Ahí Ya pero La sensación Es que los atraía Porque hasta En ese momento No había tantos problemas No es normal Que después Te conduzca Tanto Sobre tensiones De repente Es que parece Que tiene Como para Traer Esta no tenía Abono Había una de estas Que tenía Abono Abono líquido Era Bueno A ver Vamos a comprar Aquí Ya está Tampoco Nos vamos aquí A complicar Ya sabéis Que lo que voy a usar Para cosecharla Es esto Eso sí Este increíble Mod Espero que A ver De esto Ya dije Que no esperaba Nada Yo no puse Pero no No sé Aquí no hay Buenos acabados Porque Me sorprendería Sinceramente Porque yo Esto ya La probara En el 19 Me sorprendería Que tuviese Buenos acabados Pero bueno Que también puede pasar Voy a ver Sorpresa Vamos a ver Dos No vi la capacidad Igual Vamos a gastar Aquí ya está Hemos venido a jugar La mía No la tenía Pero la añadí Esto lleva aquí Lo de Dios Dos Treinta Vamos a comprar A ver Podría Arreglarme Comprar A partir de seis Te hacen un descuento Voy a comprar Creo que tengo allí También Pero como aquí Se va Seguramente Se gasten bastante Vamos a aprovechar La oferta Esta que hacen Ya sabéis Que el molde Este tiene Esa cosa Que te descuenta A partir de una cantidad No sé Yo Con la regleta Yo no tuve Buena experiencia Ahora con el SAI La verdad es que De momento No ha habido problema De las veces Que alguna vez Lo desenchufo yo Porque también Es bueno Que se gaste La batería Pero yo también Lo apago Para que no esté siempre Continuamente cargado Y la batería Así se extiende Más A mí me gustaría Que supongo Que ya debería haberlo Porque al final Ya estamos Joder Estamos en 2022 Al final Ah Fijaros ahí arriba Dos y de cien Variable No disponible Para patatas Es el mensaje La primera vez Que lo veo yo Por aquí Y eso que Acostumbro Frecuentemente Hostia que me olvidé De las hierbas Tío De las malas hierbas Y me acordé Que quería pasarle Antes Es igual Ya se va A curtir Ahora Buah Esto se moverá ¿Esta máquina Será capaz de moverla? Vamos a tener que Igual tenemos que ir A favor de obra Ojo Uff No sé Prefiero ni mirar La potencia Bueno 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 Ahí están Mis queridos Esta es puramente Mecánica ¿No? Curioso Esto que será Unas carcasas De metacrilato Supongo Intuyo Joder Aquí las patatas Parecen huevos Tío Tiento Es una forma Muy característica Bueno Vamos allá Espero que tire esto Un poco Vamos a poner aquí A ver si lo detecta No Oh Espérate ahí Creo que no había tomado Muestra Puede ser Si 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 había tomado Si si Hostia Hubo un momento En que dudé Tío Ya estaba Estaba viendo Estándar Los hay dependen Del modelo En el trabajo Para lo más delicado En tiempos Pillaba De los online Modelo Tecnología No sé Yo en el trabajo Ese que digo Había los Salicru Esos que supongo Que no es la marca Ya os digo Que yo intuyo Que no es la marca Eso será el modelo Porque Salicru No me suena Que sea una marca Pero bueno A lo mejor Igual era una marca Pero eran de esos Pero a mí Ya digo Las baterías Eran una puta mierda Se cambiaban cada año Literalmente ¿Por qué? Porque cuando faltaba La electricidad No aguantaba Ni tres minutos A veces no te daba tiempo Ni a cerrar Ni a preparar El ordenador Para apagarlo De forma correcta Sería imposible Es marca Salicru Pues creí que sería Un modelo Me parecía Que sonaba Más convincente A un modelo Más que a una marca Pues si eran de esos Era el típico rojo Ese que creo Que hay mucha gente Que lo recomienda Siempre Y demás Yo no vi Que fueran buenos Porque la batería De este Me ha durado ya más Con lo cual Para mi experiencia No es Más que mi experiencia Es mejor Para mí Habiendo probado Aunque los otros No eran míos Pero sí que los probaba Habiendo probado Los Salicru Y estos Es rielo este Es mejor este rielo Porque este La batería dura más Tienes que saber Eso depende De las cabeas Se decía eso Que tenga el side Tienes que saber Que carga tiene Que soportar Y cuánto tiempo Que es que la soporte Hombre yo intuyo Que también te digo Que la mayoría De gente que los pone Supongo que No habrá tanta gente Que quiera seguir Trabajando con el equipo Porque Al final Vamos a ver Si hay un corte De electricidad Tú no sabes realmente Cuando va a tardar En volver ¿Cómo te vas a arriesgar Si te puede tardar Medio hora en volver Pero también te puede tardar Una hora O sea no lo sabes realmente Cuando hay un Un corte de electricidad Es muy difícil De saberlo Entonces la mayoría De gente intuyo Que la tendencia Es apagarlo De forma segura Ese John 10 Me parece De los mejores tractores Cuando empiezas partida En un mapa No muy grande En calidad precio Está muy guapo Claro Calidad precio Y potencia O sea especificaciones Es muy difícil Muy difícil encontrar Lo mejor Porque después Hay tractores Que te decepcionan Como Como el Stair Por ejemplo Que no Para mí No tiene Tanta potencia Como Joder Te da un empaque Que después en potencia No lo tiene A ver Aquí podemos hacer Una pasada Hacia allá Para empezar A nivelarlo De aquí Esto aquí Va a quedar Como el culo Pero nada Lo siento Pero lo voy a hacer Así Esto aquí Si me pongo Hace Esto Va a quedar Rarísima La textura Pero es lo que hay Bueno Aún menos mal No parece Que no tiene Multi Una duda Después te toca Pasarle rodillo Hostia Yo esto Es la primera vez Que lo planto Pero Hostias Aquí por pura lógica No se debería pasar Pero Te lo pide Si 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 que te lo pide O sea pedirte lo pide Que ridículo Es un poco Yo el más grande Que compré En la oficina Llevaba una extensión De la batería Con un paquete adicional Y pesaba unos 100 kilos Me cago en la puta Tío Eso era un Sai O también tenía Opción de ser Carretilla elevadora No no Claro Que Tenían que traerlo en palé Como para no traerlo en palé O te lo traía Un vasco Debajo del brazo Tío O era complicado Hostia Hostia ¿Y libramos o no? Libramos Libramos Hostia Entonces habría que pasarle rodillo O no A ver Eticamente No sería ético Pasar un rodillo A esto Porque esto está Está plantado en caballones ¿Cómo coño le vas a pasar un rodillo? Pero claro A nivel Hostias A nivel del juego Si que habría que pasárselo No sé No sé si pasárselo No lo tengo yo tan claro Pero claro También las patatas No las voy a sembrar En mucho tiempo Con lo cual Igual si debería Aquí voy a pasar Igual por allí La forma esta No ayuda a nada Vamos a desperdiciar Aquí esta parte Que solape Que solape Estoy en las sombras Tengo un par de cosas De trabajo que hacer Bueno Si es un par No son tantas Un par son tres Mi temática Con el preciso El rodillo Te mejora un 1% No sé Es que la verdad Es que aquí Pasar un rodillo Es un poco extraño Pero claro Tampoco pasa nada Por pasarlo Porque al final Más que nada Porque no voy a No voy a plantar esto Todos los días Si es algo que plantas Frecuentemente Me da igual Con lo que dije De la hierba Me vale para esto También Pero Esta plantadora Me estoy temiendo Una cosa Creo que no va a dejar Vaciarla Se me van a A ir los dineros Aquí Un par Es que tengo Para más Menos Tres cuartos de hora Bueno Tres cuartos de hora Se pueden hacer Muy largos Si estás sufriendo O muy cortos Y estar gozando La verdad Yo tengo la sensación De que tenía que comentar Algo que me estoy olvidando Comenté lo de Aquello Tengo una sensación Extraña Que me he olvidado Algo que quería decir Que no cuadra Lo dejo Que toca ir Preparar cena Gracias por pasarte Randa No sé Me queda la duda De que tenía que decir algo Y no No me acuerdo Sinceramente La declaración De la renta Que se te Ah La declaración De la renta No se te olvide Es difícil Que se te olvide Como diría el shock Al las grandes fortunas Tenemos que pagar mucho Las grandes fortunas Aún me acuerdo Cuando dijo eso En la Eso lo dijo En la resistencia Tío Que grande Las grandes fortunas El tío Y dice las grandes fortunas Y Amancio Mirándola así Desde arriba Que crack Que crack No El sorteo Fue relativamente bien Rocco Porque no No he conseguido Contactar todavía Con Con Aizan Ahora mismo Voy a Después Al terminar esto Le enviaré también Un Cosista más activo En En Twitch Le enviaré un Susurro Porque no No he podido Contactar con él Y las veces Que he entrado Ahí al Discord Me he fijado En su usuario Estaba siempre Offline Con el cual No No sé Que habrá podido Ocurrir ahí Ese hombre Vive en un universo Para No Tiene sus mandangas Tío ¿Qué queréis? Es especial Pero bueno A mí me hace cierta gracia En ciertos momentos Yo creo que sí Que es una persona Que ha venido Para Para dejar Grandes frases Y cosas Que son graciosas Eso es así Otras veces Claro Hay veces Que Lo que dije yo Aquí al principio A ver Hoy Cuando baneo Esas dos personas Que yo vi Pues ahí estuve Desacertado Pero hay otras cosas Que está bien Porque tú tienes que saber Lo que estás viendo Hay canales Que tienen un tipo de humor Y si tú lo conoces No hay ningún problema Otra cosa es que lo saques De contexto Es que eso Como a mí también Se me sacó de contexto Ya en otras ocasiones Porque pillas un cacho De algo Que estás hablando Durante horas Y eso pasa Más de lo que creéis Porque yo os voy a decir Una cosa Que igual os sorprende En el vídeo De Kubota Que duraba A ver Tres minutos No me acuerdo Yo no sé Cuánto duraba el vídeo Yo los hago Para que sean breves No para Para poner un minutaje Concreto Ese vídeo duraba A lo mejor Pues tres minutos Pues hubo alguien Que me preguntó Cuándo salía O sea Cuál era la fecha De publicación Del Kubota Y yo le respondí Pero claro Es que estaba en el vídeo Es un vídeo De tres minutos Por eso os digo Que la gente Se queda con cosas Y a veces Se quedan con lo malo Y es algo Que ellos están Entendiendo Lo malo Y con el Shaocas Pasa mucho Porque claro Debes decir algo Yo soy el mejor jugador De España Soy el mejor streamer De España Pero eso lo está diciendo De forma sarcástica No te lo está diciendo así Pero puede haber alguien Que solo se pasa En esa fracción de segundo Y dice Este es un creator Y tal No estaba diciendo que es Claro Pero es que eso Te lo está diciendo De forma sarcástica No te lo está diciendo En serio Ni miraron Ya pero Nike ¿Cómo entiendes Que alguien Se toma la molestia De entrar a un vídeo Para poner Y escribir un comentario Y sea más fácil Verlo Porque claro Yo lo que sí Que estoy de acuerdo Es que hay vídeos De gente Que son muy malos En el sentido De que están hechos Para monetizar Entonces te sueltan Unas mierdas Estas ahí por en medio Que parece que estás Viendo la televisión Porque está todo lleno de cebos Para después contarte En una mitad O hacia el final A lo que has venido Pero como yo Eso no lo hago Pero eso me choca más todavía Porque yo te hago el vídeo Lo más corto posible Incluso hay veces De hecho Allí no me explayo Porque Podría yo Porque al principio Sobre todo cuando eran cosas Del 22 Y así había gente Que me decía Que como no comentaba La opinión mía En el vídeo No, ahí no la comento Precisamente por eso Porque quedaría más largo Y la gracia es que sea Más corto el vídeo Bueno, esto ya estaría Hostia, mira Me dejaba allí La vergüenza del gallego Tío, me quedaba allí Una puntita Esto creo que no se va a poder vaciar Lo voy a comer Tremenda verga Tío Qué barbaridad Me jode Tener que tirar aquí Con 5.000 Pero creo que no se va a poder Recuperar A ver Vamos a hacer aquí El cachito este Pero bueno Ya sabéis que el sorteo Había sacado un nombre Otro nombre De otra persona Entonces no No hay mayor problema O sea, por eso Por eso se hace Vamos aquí Y esto no se debe hacer Porque estás pasando Por encima Pero bueno Por si acaso Lo voy a llevar allí A la tienda Pero yo creo que no se va Es que casi se puede Por el hecho Que no me va a dejar vaciarlo Porque yo creo Que ya en el 19 No se podía vaciar Este tipo de De plantadoras Pero vaya Podría haberme alquilado La otra No me acordaba Que era tan tan pequeño Creí que era un poco más largo Vamos a ponernos aquí Vamos a darle Pero yo creo que esto No va a funcionar No, es que era Más que previsible Voy a comprobar Por si tiene otro Vamos a ver Que va Vamos a hacerlo aquí Por si acaso No, no se puede Va tío Esto fue un error Pero gravísimo Joder macho Colleja tremenda Qué asco Aquí esto Mal, mal, mal Verdadera mal He perdido ahí La de Dios Mejor lo pensarlo Casi Bueno Vamos para allá Y ahora vamos a pillar El Hostia A lo mejor Tengo aquí No No me acuerdo Tío Ah sí que tengo Hilerador Salvado Salvado Ahora me pillo El Stale Y ¿Por qué lo hacen Así es? Yo la verdad es que No acabo de entenderlo Naika Pero No sé por qué Uff No sé por qué puede ser Sinceramente a mí no se me ocurre Será algún tipo de problema técnico Pero yo no entiendo Por qué no se puedan vaciar Esas sembradoras Si te pasa como a mí Que no te das cuenta La cargas hasta los topes Y te vas a Tirar dinero literalmente Porque eso ahí ha sido Tirar el dinero Bueno Vamos a guardar esto Vamos a coger la hileradora Y al turrón Es una puta Yo no entiendo Son de esas cosas de farming Que no tienen No tienen mucha justificación O sea el hecho de que tú puedas Descargar cualquier sembradora Porque cualquier sembradora Se puede descargar menos esa Por cierto Hablando de sembradoras Igual le he activado Me he puesto esta Bueno ya si vamos a la tienda Y no te digo una Me he puesto esta sembradora Que creo que A ver si está activada Sí Ojito eh Con la ¿Qué ha pasado? Coño Le he dado y no No ha Me he instalado la gil esta Que tiene muy 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 buena pinta 2 mililitros de capacidad 6 metros de ancho de trabajo Y demanda 185 caballos Y como la estáis viendo ahí Esa es la gracia Es una sembradora suspendida Que esta está muy bien Este es de ese mod Que a mí me gusta Joder Está muy bien tío Y además es de siembra directa Ya lo veis ahí Ahí arriba O sea es de siembra directa Porque está hecha como si fuera Una especie de 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 chisel Pero no sé cómo se llama ahora Lo siento pero no me acuerdo Cómo se llama Cuando tiene las púas estas No No me acuerdo Pero Creo que no debe estar A nivel de textura No debe estar muy bien hecha del todo Pero bueno Tiene mangueras Y Y tiene Tiene buenas valoraciones En líneas generales Con lo cual Pinta Pinta bastante bien No sé dónde la utilizaré Puede que no la Que no la utilice aquí Más que nada aquí la activé Para enseñar que ya Que ya la tenía Y son 17.000 pavos No tiene ninguna configuración Ni de ruedas Ni de color Ni de nada Pero bueno Que no tiene Que no tiene mala pinta Es de estas que son de aire Tiene ahí el El ventilador Que impulsa Y va por los tubos Estos que son como corrugados Y listo Los tubos parece que no están Tampoco especialmente bien hechos Porque se nota que son De esos tubos corrugados Y aquí no Hay sembradores que están mejor Eso no me cabe duda Pero bueno No pinta nada mal Después igual tiene algún Fail de la hostia O por ejemplo En la sembradora Ya sabéis Que suele ser problemático Algunas pintan bien Pues pues cuando empiezas A sembrar con ellas Tienen como las partículas Los sprites que hacen Hostia le he pegado Un trallazo al micro Tienen como un área rara O sea como A veces están muy por encima O hacen cosas muy extrañas Pero bueno Así en principio No pinta mal De hecho Algunos de vosotros Seguro que ya la han probado La tienen en sus partidas Vaya Tengo cero dudas Al respecto Esto ya está Vamos a pillar el Stair Ah por cierto Ahora Curiosidad mía No vi que velocidad Tenía el Porsche 20 Ya tiene lo mismo Que el otro Lo que pasa es que Hostia De la potencia Está un poco raquítico 11 caballos menos Pero bueno Son 20 también No está mal Pero lo que comentabais antes Es que esto realmente No sirve para gran cosa Es más la gracia de tenerlo A lo mejor también el sonido Igual no está mal el sonido Pero Que no Que en el farm Es difícil utilizarlo Tiene que ser un mapa Muy muy concreto Muy buenas Sergi Que tal Vamos a enganchar Esto Volveré a Hof Pero a Hof nunca me iré Yo cuando llego a Hof Berman Ya me quedo ahí Hasta Hasta el final Hasta el final Vamos real Yo En el Hof Berman Me quedaré siempre Ese es mi Mi mapa de referencia Una vez que sale Ya no hay vuelta atrás Lo que pasa es que hoy Tocaba ya All Stream Farm Porque llevaba demasiado tiempo allí Ya eran cuatro Vídeos seguidos Que hice allí Entonces ya había que Venir aquí un rato También A disfrutar de este Que está muy bien también Aquí igual Pues no tienen mecánicas diferentes Pero es que el mapa está muy bien Me queda menos tiempo Para el Calden El Calden Pues lo iré salteando muchísimo más Y el Velerón Ya sabéis que nada El Velerón Se queda ahí de momento Porque no tiene Puto sentido Porque la La razón de ser del Velerón Es el Hostia Este día es perfecto Tiene la iluminación Y todo De los mejores días Aquí en el mapa La gracia del Velerón Son las viñas Y mientras las viñas No se cambien Pues ¿Qué queréis que os diga? Para mí no tiene ningún sentido Utilizar las viñas Tal como están Es una gilipollía De hecho Utilizarlas así ahora mismo Hostia esto cabía así Perfecto Así No quería arrancar Que le había quedado ahí pillado Lo que pasa Aquí vamos a ir llevándolo Hacia el medio Y listo Y listo Pero si Jobberman Yo Ese mapa yo ya dije Varias veces que lo conocí Por Cuando Farmerand Y había hecho ya Alguna publicación Antes ¿No? Donde estaba lo que todo el mundo Sabíamos El tema de las cabras Y todo aquello Por lo que no sonaba A todo el mundo Pero yo después A mí cuando me ganó El mapa Ese fue cuando vi El vídeo De cuando Andy presentó La mecánica De mover los terneros Yo ahí ya dije Nada Que hay que entrar Ya aquí a este mapa Porque si ya tiene esto A estas alturas Que puede ser lo que vaya añadiendo Y al final fue añadiendo Realmente fue añadiendo Más cosas El tema de inseminación Y demás Que fue añadiendo Quizás Evidentemente pues Fueron mecánicas Que se quedaron Un poco ahí En nada Porque no Al final Es que no estaban Bien implementadas Pero De hecho yo creo que Debería haberlo Dejado en el 19 Arreglado eso Tío De que tuvieras que inseminarlas Cada vez Que produjese Una cría Y volviera a hacer No sé Debe de ser algo Igual es algo Muy muy difícil En programación No te digo yo que no Pero a mi me hubiese gustado Que estuviera hecho De esa forma Es quizás Para mi la mayor pega De todo lo que Eso y bueno Sin contar el rendimiento Pero por el resto Yo cuando Una vez que entras en ese mapa Es difícil Es difícil salir De hecho Me quedan pocas dudas De que la mayoría Que lo teníais en el 19 O ya le apoyabais En el 19 Y le continuasteis Apoyando ahora En el 22 Además me consta Que muchos de vosotros Pagáis el año Directamente Yo De momento Yo al menos Al principio Lo estoy Y no tengo En la modalidad mensual Porque Es que al final Tampoco sabemos Por donde van a ir Los tiros A lo mejor La próxima autorización Igual no mete nada En concreto Que añade contenido Igual por ejemplo Solo está para Parchar algún bug O alguna Por ejemplo ¿Dónde veo yo algún bug Ahora mismo Raro Que debería de hacer algo Para corregirlo? El hecho De que Los boxers De los terreneros Tú puedas meter allí Cualquier tipo De vaca Que puedas meter Una vaca Un buey allí O cualquier cosa Para mí Eso no tiene Ninguna lógica Porque Que no tiene Ninguna lógica Yo creo que eso A lo mejor Por ejemplo Si lo corrige En la jugabilidad De tu partida No te va a cambiar Gran cosa Vas a tener Una versión superior Pero que no va a cambiar Nada en el juego Entonces Por eso es que A lo mejor Igual Igual la voy alternando Y voy pagando Un mes sí Y otro no Porque yo Lo que sí os lo digo Es que la MIM Me dijo Me dijo Que Me iba A tener en cuenta Para las próximas Actualizaciones Pero yo eso No lo puedo dar por hecho Porque como Ya pasó la otra vez Pues quien dice Que no vuelve a haber Alguna mandanga Con algún Creador de contenido De España Como fue esta ocasión Y mal de todo El traste Entonces yo No me fío Yo ahora De decirlo Pero bueno Así lo había dicho Pero como yo no lo sé Pues también La otra vez Ya lo visteis Los subs Y demás Ya lo visteis En el canal de Discord Visteis claramente Como yo tenía Mis problemas De que así era O sea También ya la otra vez Lo estaba confirmado Y al final pasó Lo que pasó Con lo cual Muy buenas Vamos en que tal Con lo cual Yo no me puedo Nunca más Volveré a decir nada Sin que esté hecho Y mira que eso Parece de perogrullo ¿No? Alguien estará diciendo Bueno Pero es que eso es lógico Ya Pero es que a veces Te lo dan tan por hecho Las cosas Que tú lo llegas a decir No estás inventando No estás inventándote Nada realmente Pero es que después La gente no tiene palabra Tío Es básicamente Es el resumen De todo Entonces Acabas quedando tú mal Entonces yo nunca más Volveré a decir nada O sea Si Cuando Si hay algo Cuando esté Lo diré casi al momento Y listo Pero no No porque En este caso Fue por otra persona Y pagamos todo Si salimos perjudicados Los canales Que ya teníamos Hablado De tener acceso Y entonces Pues claro Si hay Gente así despreciable Pues es lo que hay Un saludo A todos los panameños El segundo país Que lo vi el otro día Mira Ahora que hablas ahí De El segundo país Que más ve en YouTube Ese es Argentina Y el tercero Era México Hubo un momento En que era México El segundo Pero ahora no Ahora es Argentina Tampoco por una diferencia Muy grande La mayoría de gente Que ve el canal Es de España Que esto tampoco Es tan habitual En la mayoría de canales De habla hispana Suele ser gente de Latam A la larga Suele ser Pero no En mi canal Sigue siendo Mayoría De gente de España Mucho también Es por horarios Y por esas movidas Ya lo hablaba El otro día Si tú eres de México Si me suena Que lo oía Me sonaba ya Que eras de México Aquí en Twitch Suele haber Mucha gente De México Y de Argentina Pero en YouTube El segundo es Argentina Sois de Sois de la gente De Argentina Es el segundo país Y después ya Lo típico Que hay un cambio Y ya Son porcentajes mínimos De un montón de países Rusia No sé dónde Claro Y siempre hay alguien A mí me choca Cuando comenta Alguien de algún canal Eso y dice Es raro Que me vea No es raro Porque a ti te está viendo Una persona que es Española O de Latam O lo que sea O sea No te va a estar viendo Un ruso A ver Ocasionalmente Si te pueden ver Porque hay ciertos vídeos Que puedes verlos En el idioma que sea Pero es que hay otros Que no Yo por ejemplo Ya dije varias veces Yo Si entendías alemán Pues vería a Homer Pero es que al no entender Yo alemán No puedo El otro día Me cayó la suscripción De Ya visteis Que lo puse por allí Para putear a Me cayó la suscripción Al canal de Homer No me preguntéis El por qué Porque yo no le sigo Ya os digo Que yo No le sigo Y Y me cayó la sub Esa sub para mí No me sirve para nada ¿Por qué? Porque A ver Yo no voy a comentar Nada por el chat Ni mucho menos Porque yo no entiendo La mayoría de las cosas Que dice Ni me puedo pasar por allí Y no me ha pasado Otra gente Si es un ruso ¿Qué coño va a entender En mi canal? No sé absolutamente nada El problema de España Es que dependemos De cosas que crean Los de afuera Aquí en España No se innova nada Y menos en Farming Quien hace contenido Que no lo trae El juego base Tipo Hot Berman Nadie de la comunidad española Pero eso nos ven Como ven Porque si somos Pasamos de todo No tenemos Pero la comunidad española En todos los países Es mal vista Y no solo en los juegos Sino en general Trabajo Todos nos ven Como vagos y ladrones A ver El concepto de él Era bastante Después Es cierto que rectificó Un poco Pero a él Como que le había llegado Información de aquí Eso fue lo que pasó Eso Fue lo que él dijo Pero yo Como sí sé lo que pasó Que no lo voy a decir aquí Porque eso es Deberían decir Los que La gente Que estaba metida en eso Que son los que deberían De dar explicaciones Y dar la cara Como yo sí sé lo que pasó Pues realmente lo que pasó Como fue algo grave Pues yo entiendo Que él cerrará el grifo ¿No? Porque fue algo grave Coño Pero Tampoco poder generalizar Eso es aparte Después está el problema De la barrera del idioma Como era en este caso Que hace muy difícil Hace muy difícil Las cosas Pero vaya Que no lo sé Tío Que Este es el Allstream Farm Lo tenéis para consola Y para PC Está para todas las plataformas Para mí Es el mapa más bonito Más bonito O sea No que sea el mejor Pero el más bonito Sí Yo eso lo tengo claro Porque la ambientación Es que está muy bien ambientado Esto está ambientado En una zona de De Alemania Hay gente que dice Que está ambientado En Francia Y no me preguntéis Porque esto Claramente está ambientado En una zona de Alemania Para lo bueno Y para lo malo Esto es el mal Se colgaron cosas Antes del tiempo Aparte que le engañaron La clave es lo que tú Pones ahí Tú sabes de lo que hablas Me da la impresión Ahí hubo un engaño Literalmente O sea Se engañó Y Y a ti si te engañan Pues lógicamente Pues A ver Pues vas a cerrar A cerrarte Si tú te abres A una comunidad Y te engañan Pues te cierras Y te cierras Para todos Y eso es Es un Lo que hubo Es un engaño Es que es Literalmente Es un engaño Eso no Es mentir Y entonces Claro Pues De que nos vamos a extrañar Esa persona Pues retrae Si ve que Le están puteando Pues dice Pues se toma por culo Y demás A mí no me gustó Cuando dijo aquello Que después lo ratificó Pero dijo lo de tacaños Que éramos tacaños Pero lo decía por todos Y después Lo de Las De Lo que pasó después De filtrarse el mapa Eso pudo ser Un portugués Un Sueco Cualquiera Eso ya es aparte Eso es un tema Que yo diferenciaría muchísimo Lo de publicarlo por ahí Eso es algún tipo de gilipollas Pero eso no hay En cualquier En cualquier País del mundo No ¿Qué grano da más dinero En el farming? Hombre A ver Hay algunos que tienen truco Porque por ejemplo El trigo Como puedes vender la paja También da Da su dinero Después hay otros Que las habas de soja No estaban mal Pero creo que De los que más daban Eran los que más Coñazo dan Pero claro Es que yo por eso A mí esas Esas cosas No me No me llaman la atención Porque hay cultivos Que dan más Pero son un puto Coñazo Entonces yo Es que el trigo Da bastante Yo el trigo Lo veo bien Siempre Aunque también veo bien Esto Si está el usuario Por ahí Es por ahora Ya va a saltar al momento Pero yo también veo bien Lo siento Pero yo sigo viendo bien La corza Me parece que he gastado Muy poca semilla Y que no está mal Lo que pagan Porque da una Más producción Que las habas de soja Las habas de soja Las pagan más Pero produce menos Luego no sé Pero esto Ya te digo Que esto es cosa mía Porque El cierto foro No es bueno Así que las Que te parece Rentable la corza Fijaros tío Aquí el puente Aquí El puente allá Es que está muy bien La ambientación No Es indiscutible Que este mapa Gusta A mucha gente Después habrá otros Que me digan A mí no me interesa Porque los campos Son muy pequeños No Tampoco es verdad Aquí hay campos Que son grandes Tienes el 37 48 El 52 El 42 El 25 Incluso el propio 3 Ya no está mal Hay para todo O sea Y aparte Nada te queda lejos Está todo a mano Ya visteis Al principio del directo Fuimos a A chargas hoy Y Y está en el quinto pino Porque está allí Aquí Hablando de no sé Qué movida Cuando me di cuenta Ya estaba ahí Y aparte que El entorno También está bien O sea que Entonces se te hace También el viaje Más al menos O sea que no Es casi un paseo Más que ir allí A propósito Pero bueno Yo ya digo A mí me parece que Para empezar No está mal el trigo Por eso Porque puedes vender La paja también Yo creo Que es Francia Las matrículas Son francesas Y el tráfico Hay citron DS y 2 caballos Bueno Pero el tráfico Yo no lo tendría En cuenta ¿Por qué? No lo tendría En cuenta Porque Al final No Son assets Del juego Yo me quedaría Con que veas Estos carteles Básicamente O sea Me quedaría Con eso Y Y es lo que te digo Después hay cosas Que sí Son Porque no está basado En ninguna zona concreta Es lo que te dice Pero Técnicamente Esto es más Alemania Que otra cosa Si que hay gente Aquí que dijo Que era Francia Por la ambientación Pero bueno La ambientación A ver Tampoco A ver Francia No es tampoco Tan diferente De otros lugares Al final Países europeos Tienden a parecerse Todos Un poco Mucho Pero un poco Ese mapa En la Farming Simulator 19 Era más pequeño A mí también me parece Que sí Tampoco yo lo estoy seguro Porque yo Hubo cachos Que reconocí Otros que no Yo reconocí Por ejemplo La parte de la granja Y el cruce ese de ahí Pero es que después Más allá de eso No tengo vivo El recuerdo De cómo era exactamente Pero puede que sí Que fuera más pequeño No sé Yo No sé cuál será El mapa ahora mismo Que hay más pequeño Para Para el 22 Pero si hago un mapa Que sea pequeño Sí que sería interesante Para utilizar Eso Lo que pasa es que Claro Es un poco un coñazo Al principio Pero tendrías que hacer Una búsqueda Ahí Pero lo hay Y coger maquinaria Antigua De todo tipo Y hacerte Una partida entera Con estos Con estos tractores Eso estaría bien ¿Por qué? Porque ahora ya hay los aperos Desde la última actualización Ya hay los aperos Pero claro Hay que hacer la labor De encontrar un mapa Que sea Pequeño o no Lo siguiente O sea Se podría decir Minúsculo Y aparte de eso Tienes que después Encontrar mods Que hay muchos De esos Suele haber en Novinky En LS Novinky Esa página suele haber muchos Que ojo Que yo a veces Hablo de esta página Y parece que estamos hablando Aquí de una página De referencia o algo así Esa es una página Donde se publica Todo tipo de basura Igual que en otras Mods robados Y de todo O sea Que hay gente Que le da como cierta entidad Y no la tiene Eso Yo Con muy pocas páginas De mods Que sean Entre comillas Legales Hay aquella Que siempre me olvido Lo siento Que me olvido siempre El nombre Pero aquel hombre No sé Que le pasó Que dejó de De darle mantenimiento Dijo que le había pasado Algo personal Y que no podía Pero después La retomó Y no pasó Ni un mes Y desapareció No sé Que pudo pasar El tío aquel Y aquella Si que era Hostia Me olvido de aquí Bueno Igual lo tenía que pegar Igual Porque igual Con la araña Está abierta Igual se quedaba Emponzoñado Aquí Sí Igual sí Porque aquí ya le cuesta Si llego a llevar A esto desplegado ¿Qué opinas de KingMods? Pues lo mismo Jaime KingMods es una página Que tiene mods Que son también robados Todas esas páginas Tienen mods robados La única página Que no tenía mods robados Es esta que os digo Que lo siento ahora mismo Que no me acuerdo Que era de un americano Creo Que es así Ese probaba los mods Los testaba Y ponía los links De los autores Los links originales Y oficiales Es así Y el resto nada KingMods como página No está mal Creo que está Es bastante Visualmente Está mejor hecha Que la mayoría De las otras Porque tú puedes Basarte todo En poner ahí Poder mods A piñón Y cobrar Por la monetización De los banners De publicidad O de los links Y dejarla abandonada Al menos En ese sentido En lo visual Está muy bien Tiene elección De mods De la semana Del autor Y todas esas movidas Pero Hay Igual Morralla Como en otras No tienes calidad Como tal Ahí se sube de todo Eso está hecho Para monetizar Y poco más A ver Cuando Jan Se suelta la pasta Y añade Lo de los terneros Ya de base Yo creo que eso En el siguiente A ver Esto es Una especulación Más que absoluta Pero yo personalmente Creo que sí Que puede ser fatigable Que lo pongan En el siguiente Que A ver Una cosa está clara Farmer Andy Está trabajando En Jansower Entonces Es más que evidente Que lo pueden utilizar A él Dejarle que ponga Mecánicas Él allí Para probarlo Y que sea como Una fase beta literal O sea Nunca mejor dicho Y después Si ven que Consigue él hacerlo De alguna forma Pues entonces Ya lo pasan Al siguiente Al siguiente juego También os digo una cosa El farming nunca va a añadir Todo lo que vosotros queráis Porque siempre tienen que Dejarse algo Para la siguiente Para el siguiente año Eso es como El iPhone O otras cosas Salen siempre con una tara Siempre tienen algo Que les falta Y como no traen esto Porque es evidente Porque tienen que vender El siguiente Gracias por Por la Raid 71 Bienvenidos Ya me había olvidado Que era el sonido ese Aquí en este canal Hay pocas Raids Yo como tampoco hago muchas Estabais con farming No supongo Pues eso Básicamente Al trabajar En Farmer Andy Allí Pues Que es que no Lo utiliza Como un banco de pruebas Y si ven que él Por ejemplo Da con un sistema Que sea bueno Que sea eficiente Para que no consuma Muchos recursos Y que se puedan Llevar la cría de animales Ya sean terneros O otro cualquiera Pues lo pondrán A ver Otra cosa Por ejemplo Que yo creo que va a añadir Es que Es casi Bastante probable Que acaben Estando Los patos Por ejemplo Porque no No aportan Digamos Nada De dificultad Y también El tema De las cabras También O sea Yo tengo Cero dudas De que eso Terminará Estar en el juego Me tiro el turbo También llamado Este Ya estoy por aquí Creo que el próximo Farming Ese mapa Lo vas A expandir más Yo Lo que tengo claro Es que el Hop Berman De ahora No se va a aparecer En nada Al de la versión Final que salga Eso está claro Porque falta medio mapa Literalmente Y después Hay mecánicas ahí Que ya lo hablaba El otro día Que a mí Me llaman la atención Como el tío Es el Webster Ha sacado algún mod Aquí Igual hay algún Alguien que le hace Como seguimiento Por Facebook O lo que sea Y yo desconozco El GPS Solo A mí me llama la atención Que no haya sacado De las mangueras Luego Igual Está en conversaciones Con Jan Sower Igual es el DLC Vete tú a saber Porque la verdad Es que a mí me llama la atención La ausencia A ver Está claro Que no es lógico Que el Hop Berman Haya salido Sin las mangueras Porque la gracia Del Hop Berman Era que estaba Basada en las mangueras Las mangueras Están allí Pero no está la funcionalidad De momento Y es que tampoco está el mod Entonces No sé Igual es que hay algo Ahí ya Cocinándose Voy buenas de Dasher ¿Cuánto tiempo? Proceed Cultivator Field Creator Hostia Pero Entonces ¿Qué pasa? Que no le dejarán hacerlo Porque A ver Si ya tiene cuatro Igual es que no le dejan hacerlo Vete Te va a saber A ver si está capado Eso Igual le dijeron No saques esto Porque vamos a sacar nosotros Una mandanga mejor Tú dedícate a Tu ponte en tu arenero Que nosotros Vamos a hacer cosas de mayores Igual le dijeron Los de Los de Young Software No sé Igual Igual ha sido así A ver Es curioso Si tiene ya cuatro Ya van cuatro Ahí que pusiste Igual Igual se cuece algo por ahí ¿Tú crees que no me vas a sorprender Mauricio? Yo Yo tampoco es que me espere mucho El último Lo que sí Lo que dices ahí El último Si que yo creo que va a ser Va a tener chicha ¿No? Va a haber ahí Alguna incorporación Nueva marca Y creo Eso Lo que digo siempre Yo aquí opino No estoy dando esa información Yo creo Que deben Que van a ampliar Máquinas de marcas Que ya hay O sea Esas típicas cosas Que echáis en falta Muchos Pues igual las meten ¿No? En plan Algún modelo de John Deere O alguna sembradora de John Deere O alguna movida O sea Expandir lo que ya hay Pero aparte incorporar algo Yo lo que no espero Nada es del mapa Ya lo dije antes Yo creo que esta gente No Es que no sé Más claro no puedo ser Yo creo que esta gente No sabe hacer mapas Porque todos tienen ese problema De que son genéricos No saben hacerlo No hay ningún mapa Del juego Que te sorprenda Como este o otro Y no lo digo Por la estética Porque alguien puede decir Ya pero esos mapas Son todos muy parecidos Ya pero es que ellos No hacen nada Que sea Ni mínimamente Que tenga cierto encanto Si es verdad John Berman Estaba basado En las mangueras Claro Y faltarle esa funcionalidad Es muy curioso Y que este hombre No haya sacado nada Pues también es curioso Pero es que igual Hay cosas que nosotros No sabemos Igual le han dicho Mira que esto Lo vamos a sacar nosotros A ver Al final El juego es de ellos Y ellos Mangonean con Con el trabajo De los modders Lo que quieren Y más Porque los modders Supongo que firman algo Yo no he hecho nunca Ningún mod Como es lógico Pero Igual cuando llegas A unas ciertas descargas Porque supongo A lo mejor De los que estáis aquí Algunos habéis hecho Algún mod Pero a lo mejor Al llegar a unas descargas Igual si que te hacen Firmar alguna Alguna movida Y gracias por el follow Se bien Los modders firman Pero que Si a partir de una descarga Espero Como Como funciona eso Por descarga Porque si yo A ver Un matado hace un mod Y lo ponen En el mod hub No creo Y se lo ponen Que lo mandan Y se lo aceptan Intuyo que no Esto podemos hacerlo Con este Intuyo Que no hay que hacer nada O sea Será por cuando ya Digamos Va en serio la cosa No que ellos Ven que tienes Un montón de descargas Que tienes ya Millones literalmente Hay modders Que tienen millones De descargas Te dirán Amigo Pasa por caja Solo sé que firman Y yo no quise firmar Por cierto requisitos Bueno Ya Hay que requisitos Yo esas cosas Tío no Eso es como alguien Yo esto también Será impopular Lo que lo voy a decir Ahora Es que yo De verdad A mi me parece Tremendamente Absurdo Que alguien Quiera emitir en Twitch Y se lea La letra pequeña De lo que firma Es absurdo Porque si quieres Emitir en Twitch Tienes que Tienes que pasar por ahí Te guste más o menos Si quieres estar en esa Plataformancia Hay que aceptar Esas condiciones En cuanto subes Un mod Es suyo Claro A ver En parte Pero A ver Esto es otra cosa Que también Igual Es también Popular Seguramente Es que también Había que ver Lo que ganan Nosotros no sabemos De verdad Alguien sabe De aquí Lo que gana Un modder Es que a lo mejor Igual nos sorprendía Igual si que Les pagan bien Había que ver Cuanto Que gratificaciones Que bonificaciones Tienen Porque yo no lo sé Es que a veces Tenemos que darlo por hecho Pero no lo sabemos Vosotros conocéis Algún modder Que lo diga Claramente Si es rentable O no Porque Claro Tenemos experiencia De modders pequeños Pero es que a lo mejor Los grandes Igual se sacan Un buen dinero Ya no pagan bien Pero yo Nunca he oído A nadie Decir claramente Pues esta gente Porque claro Todo el mundo sabe Lo que paga Twitch O lo que paga No sé qué O qué plataforma O lo que gana En YouTube No sé quién Pero De modder La verdad Es que tampoco Es que haya Muchísima información Y hay modders Que tienen Muchísimas descargas A poco que tengan Tiene que haber Hay una Digamos Una Una retribución Importante Ya debe de ser Ciertos modders Que se mueven Es que yo Creo que Ciertos modders Incluso Ya sacan mods Por eso Porque ya tienen Un estatus Y lo sacan Porque efectivamente Les compensa Que es evidente Pero qué decir Que a lo mejor No es todo Que lo hagan Por amor al arte Igual lo tienen También como una forma De obtener unos ingresos Porque yo no sé Lo que ganan Que se puede ganar Muchísimo A ver Si se saca Lo que en Twitch Por ejemplo Pues van Jodido Pero Yo me da Mira impresión De que sacaran más Porque Muchos modders Sacan muchísimo contenido Y eso es Porque genera Simplemente algunos Hay mods Que sacan de relleno Que se nota claramente Que es porque es rentable Por eso sacan esos mods No rentas Y tu pregunta es esa No lo sé Yo es un mundo Que veo que No Si Me estoy yendo Para Para la arbolada Capaz Que eso Que firman Por más descarga No pidan más No lo sé Yo Yo lo que veo Es que A ver A los que le dan La placa esa Que tienen De unas ciertas Descargas y tal Esa gente Tienen que sacarse algo Joder A ver A mi me costaría Creer que se sacan 10 euros A ver si me explico Sería muy sorprendente A mi me llamaría la atención Si te da una puta placa Y que esa persona Solo haya generado 10 euros ¿Os imagináis? Eso no puede ser Es inviable Yo te digo Lo que sé Si hace Es por amor al arte Ya Pero Yo aquí estoy hablando De modders De una cierta envergadura Yo creo que igual Se sacan algo No sorprendería Porque también A ver Igual algunos se sorprenden También aquí hay gente Porque mi ejemplo Nunca sirve Precisamente por eso Pues que a lo mejor Hay gente Que son canales Que a lo mejor Tenemos como pequeños Igual se sacan también Una pasta Yo que sé En Twitch Igual se sacan 300 pavos al mes O sea Que es lo que os quiero decir Yo solo os puedo dar De mi ejemplo Ya os lo digo Que no Pero que a lo mejor Igual sí Y para mí eso Pues a ver Una persona que se esté Sacando 300 pavos Ya me parece Bastante bien retribuido Ya sea haciendo un mod O en Twitch Me parece bastante retribuido A ver Habría que ver Las horas que se tiran Pero A poco que sea Una persona pro Supongo que es capaz De hacer mucho En poco tiempo ¿No? Una persona que pilote mucho Del editor de Jans Y demás Supongo que En nada de tiempo Te deja alucinado ¿No? Si lo estuvieras viendo Te dejaría con la boca abierta Porque dices Hostia Mira que cantidad de cosas Hace En nada Porque además Tiene una cosa Cuando tú dominas Un editor Que esto vale para todo Cuando tú dominas Un editor Lo que ganas No es destreza Es ahorro de tiempo Al final Porque sabes hacer Que quede igual Pero en la mitad De tiempo Lo dominas Todo O sea Sabes Todos los trucos Todas las mecánicas Que hacer Y demás Es como si yo pongo Yo con Photoshop A lo mejor Lo que yo hago En Photoshop En 5 minutos Un pro te lo hace Mejor en 1 minuto Porque da aquí Tac, tac, tac Y ya está Ya te lo deja planchado Pues ahí se pongo Que es lo mismo Y también ahí es cuando Más rentabilizan las cosas Porque menos tiempo Invierten en hacerlas Cuando ya tienen Cierto dominio Saca una basura Y solo 4 contados Esa quebrada de agua A mi no me gustó Ah pues a mi si que me gustaba Lo que pasa es que claro Te impide pasar Con los aperos desplegados Y claro Algún handicap Tiene como es lógico Encadenada Nos estamos flipando todos Ya pero Por si no te diste cuenta Encadenada Ya hace mucho tiempo Que no tiene Registro de auditoría Yo cuando empezasteis A poner palabras Completamente Fuera de lugar Ya dije Nada Aquí ya no hay La humanidad No tiene No tiene salvación Y ya lo dejé Pero completamente Pusisteis ahí Lo que os dio la gana Marcas comerciales Pusisteis Palabras en otros idiomas Dije Nada Aquí Aquí hay que Hay que hacerse a un lado A ver Eso será ahora Pero es que eso ya hubo De todo Ahí ya hace como Tres meses o así Empezasteis Alvinisteis arriba Y dije Aquí no hay auditoría Que valga Aquí la ley del oeste Y ya está Al final Os he borrado De vez en cuando Alguna cosa Y poco más No sé quién tendrá Hablando de eso No sé quién tendrá El récord Del Discord Quién será el que está Primero En uno de las cuentas Macho Porque si va como el nuestro Poco numeración Deben de Deben de haber alcanzado Me gustaría saber Quién está primero El de contar Joder El contador Muy buenas Unter ¿Qué tal? Había el cantante Que es el Gunter Oh You touch my talala My din din dong Sí señor Cancionaca Era de otra época Pero estaba bien A ver Habré calculado bien Quería calcular Justo a la entrada Pero se va a quedar ahí Ah Hay que volver Hay que volver Acelera más Mira que lento descarga Hay que darle más Hay que ponerle más megas De bajada Joder Hay que ajustar aquí la conexión Vamos a intentar esquivar A la gallina Esta ya está muerta Es cuatro veces Pero bueno No puedo Adelantar el directo Esa es la frase Malmanida De la historia de Twitch Hace muchísimo tiempo Que no veo ninguna Ningún canal Esa frase Es buenísima Y la primera vez Que vi esa frase Fue en el canal de ti Cuando yo era allí Moderador Porque yo me ponía En el modo Hostia Y me ponía En el modo moderador Entonces allí ves El chat así Joder Como más llamativo Y cuando vi Dije No puedo adelantar el directo Dije Sí señor Aparte una persona Que no era ni habitual De allí O sea Debía acabar de entrar El tío le contestó Que podían los sub De nivel 3 Y 1 Le confirmó Puerto Rico Me lo regaló Miami me lo confirmó Qué lindo Que es esta versión A comparación De la de 19 Antes comentaba Un tir Que no Yo no lo recuerdo Concretamente Sé que tiene Mucha reminiscencia Pero que antes Hablaban ahí Que era más grande Y sí que más grande Es porque yo Por lo que estoy viendo O sea Más espacioso Quizás son todas las Remasterizaciones No sé como le quería llamar De los mapas Del 19 Casi todas Devese por las producciones Están hechas Como más amplias O sea No que sean más grandes Pero son como más amplias Y se forma la lazada Ahora sí Haría otra vez Mira la canción No, no, no Hombre Es que eso tío A ver Tú Tú tienes que Ponerte En la mentalidad De la edad Que se supone que tienes Tienes que demostrar La edad que tienes Joder La edad que se supone Que tienes O que tenéis Porque aquí La edad La única edad Que sabéis A ciencia cierta Es la mía Yo la vuestra No tengo forma De comprobarla Ya bueno Pero yo aquí Hablo de la edad física La edad mental Ya es muy difícil Eso ya tiene que ser Como evaluación Psiquiátrica Yo La mía Es real Eso sí que está Clarísimo Pero yo De la vuestra No Que también es lo bueno De internet A este cierto punto La cosa de que puedes Crearte un Un avatar Entre comillas Bueno Que de hecho Eso se ve mucho En Twitch Se ve mucha gente Que inventa cosas Sabes claramente Que lo que dice Es todo inventado Si tengo no sé qué Si tengo no sé qué más Es que Hostias Porque se ha frisiao ¿Cuándo sale el mapa De la corona? Él lo presenta el 21 Después no sé cuándo saldrá Pero bueno Eso al final Va a estar en el Mojave Y va a ser gratuito O sea No Yo lo No 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 se como No sé En la previa No tiene mala pinta Pero Habrá que Tendré que ver Pero yo lo enseñaré O sea En mi canal Quedará Quedará enseñado Claramente Muy buenas Víctor Hostia Ya no me acuerdo De ti Yo Eh ¿Para qué nos vamos a engañar? No Ni me acuerdo No me acuerdo De ti Pero bueno Por lo que dices Debería hacer un montón De tiempo Que no te pasabas Por aquí Igual desde Hopberman 19 ¿No? Supongo No lo sé Bueno Vamos para allá Yo como siempre Por aquí En los mundos Del farming Tendría que jugar Otras cosas Pero no tengo Más tiempo Tengo que hacer Tengo que volver A Tengo que hacer El El instalado Otra vez Del snow runner ¿No? Que al final No sé Si alguno de vosotros Quería entrar o no A mí solo me lo dijo Una persona Que estaría interesada En entrar Pero claro Habrá que verlo Tío Habrá que verlo Porque Yo creo que Alguien de vosotros Me dijo Alguien de vosotros Me dijo Que Hacía tres meses Que no te pasabas Por aquí Alguien me dijo Que Que la nube De La nube De De la epic Funcionaba Pero claro Yo no me he instalado Nada de la epic De lo que tenía yo Jugado Entonces A lo mejor No funciona Y si no funciona Tengo que reconocer Sinceramente Que no sé Si sería capaz De volver a empezar El juego Os lo digo Sinceramente A lo mejor Alguno de vosotros Ha empezado El SnowRunner Dos veces Pues que yo No sé si podría Hombre También os digo una cosa Yo tendría claro Cómo hacerlo Pues yo ya sabéis Que ya dije Un montón de veces Que el SnowRunner Hay que Si lo juegas Con el Azop Con el camión Azop El que está En configuración Standard En color azul O blanco O blanco Espera El estado era azul Si te lo pasas Si te coges el Azop Ese juego Es mantequilla pura O sea Te pasas cualquier escenario Sin problema Sea barro Nieve O lo que sea Eso va por donde sea Avanza despacio Pero Cada paso que da Tío Es firme Yo me pasé El contenido base Dos veces La primera con Face Después en modo Pro Sin Azop Que no me gusta Está muy cheto Muy cheto Tampoco está muy cheto Yo eso tampoco Te lo puedo comprar Porque el Azop También hay que saber Utilizarlo Porque tiene un gasto De combustible elevado Hay que saber dosificar La Y desconectar La tracción Y demás Tampoco está Tan tan chetado De decir Cualquiera Puede hacerlo No porque hay que saber Gestionarse el combustible Eso si no quieres Está continuamente Yendo a A repostar Vamos En el Hop Berman Metieron una parte Del mapa Beleron Bueno En teoría Según dice aquí El usuario Es el Beleron entero Pero eso no es A mi modo de ver Por ahí No es algo grave Porque En el 19 Era el Felsbrun Pero es que eso era así O sea era una característica Que ya se sabía Si de hecho A mi me hacía cierta gracia Porque Tiene gracia Porque utilizas un mapa Que ya es base Y lo cambias tanto Que cuesta reconocerlo A mi no me veo mal Crees que lo diga Y si es el Beleron Yo no lo veo mal A mi eso de decir No es que yo hice Yo que se A mi me gusta esto mal Porque lo hizo el tío Desde cero Bueno pero Cual es el problema Modificar algo Hasta el extremo Y poder decir Que eso es el Beleron Es que la gracia Está ahí Hubo gente Que se le echó Al Farmer Porque decían Que era el Felsbrun Pero es que Lo que no sabía esa gente Es que lo ponía Él en su página En el S El tío te lo ponía Te decía que era un Felsbrun Editado Es que esa era la gracia Era lo que te sorprendía De ahí Costaba mucho Reconocer ciertas partes Después cuando llevabas Un tiempo allí Si Podía reconocerla Pero es que era igual O sea Eso no Para mí nunca fue un problema Ni un Mira las carreteras Si lo ves del todo Ya Pero también hay que ver Que va a hacer Con esas partes del mapa Que añadirá A ver el tío Yo lo que os puedo decir Es que el tío Dice que va a añadir Bastantes cosas Eso es lo que yo Os puedo decir Que eso no es ningún secreto En la página no lo pone Creo Pero yo os puedo decir Pero No es ningún secreto Eso va a estar muy cambiado Eso yo también lo tenía claro Sin que él dijese O sea Pero bueno También oye Que le puede pasar algo Y mañana decir Va a tomar por culo Y estoy con mi trabajo En Jans Con mis Con mis 10.000 euros al mes Ya me llega No quiero meterme En estas movidas Y dejarlo Al final Que con eso yo De verdad que sigo Siguiendo Porque tantos de vosotros Decís que es un Un mod de pago Es que yo no entiendo Por qué decís eso Y hay muchos que lo decís Sobre todo en Youtube Que no es justo Que cobre por un mod Y demás Pues que no está cobrando La radio Es que yo Hay partes ahí Que me pierdo Tío Él no te está cobrando Por O sea Tú no te estás comprando Nada en concreto Porque tú pagas Y no tienes nada Tienes que darle tú a descargar O sea No estás comprando un producto Entonces no entiendo Por qué Porque mucha gente Porque mucha gente decís eso Eso tío No 10k no Game developer Por lo menos en España Gana Ya pero eso es Alemania Ahí igual se está llevando Un tremendo fail Porque puede ser Que me llame muchísimo la atención Después lo vayan a probar Y sea una mierda También quedará grabado Igualmente Hasta ahora Por suerte no ha pasado nunca Pero Es que puede pasar un día Pero ese por ejemplo Ya sé de base Que a mí ese mapa No me parece que os vaya a aportar nada Sinceramente Y si Jan el 19 era basura Yo es que los mapas de Jan Lo vuelvo a decir A mí el único mapa de Jan Que tampoco es que fuera la gran cosa Es que eso es lo mejor de todo Pero Había el único mapa de Jan Que ni aquí ni allá El Felsbrum Pero Tampoco no puedo decir Que fuera bueno Sinceramente Y yo Del 15 molaba ¿Cuál del 15? Jorjon Eso ya no me acuerdo Ya no lo visualizo El nombre sí Me acuerdo perfectamente Pero el mapa No 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 sabría deciros Por ejemplo El otro El ¿Cómo era aquel tío? El Sosnoska El Sosnoska Pues no sé qué decirte Tío Estar jugando en una cosa Que parece En una zona de exclusión nuclear A mí me generaba Ciertos conflictos Yo lo jugué Muchísimas horas La verdad Pero Que aquellos cobertizos Todos los delvencijados O sea que yo todo Que parecía eso Que estabas en una zona de exclusión Pues tenía sus limitaciones ¿Qué crees que lo diga? El Björkholm este No me acuerdo Tío El nombre me suena muchísimo Pero el mapa Es que no le pongo No 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 sé A mí me gustó mucho Uno que jugó en el 19 Que nunca me acuerdo El nombre Que era un mapa suizo Y tengo que reconocer Que no había gente De España No lo jugó Ni Cristo Ni creo que Yo creo que ese mapa Hubo gente Que ni lo conoció Y yo Perdí la pista Del mapa Era un mapa Que estaba ambientado En Suiza Tenía así Bastante inquilación Pero ojo Que no era un mapa De estos de montaña Ni nada Era un mapa Muy convencional Pero estaba muy bien No, no, no No era ninguno De esos No, no Era un nombre Un nombre muy raro Además Era lo que no ayudaba Porque yo después Lo perdí Tenía un nombre muy raro No Eso es lo que pones Te voy a decir una cosa No sé cómo puedes poner eso Porque esos son conocidos Los que has puesto ahí Sinceramente Yo te estoy hablando Precisamente De un mapa Que no había jugado nadie En español Ni mucho menos Yo era un mapa Que no se veía Ni una parte ¿Dónde puedo vender Los ya entrenados? ¿Los caballos? Hombre Por defecto Te los tienen que comprar En el vendedor de animales Faltaría más ¿Por qué coño Me viene yo para aquí Ahora mismo Si había ido para allá Estamos buenos Si no era el Swiss Touch Ya me matas No, no No era el Swiss Touch Joder Era un nombre Que empezaba por B O por B Hostia ¿Cómo está? Tenía la letra de la cabeza Y digo la B No sé por qué Por G Eso sí que me acuerdo Empezaba por G Pero tenía Creo que tenía Una O de estas Con los dos puntitos arriba Y todas esas movidas O sea Te estoy hablando Que era un nombre Que era imposible Era un mapa muy difícil De googlear Ya solo por eso Creo que tampoco lo ayudaba Porque tenía un grove No sé qué Era una cosa rara Y estaba ambientado En Suiza El nombre era como Algo alemán También es cierto Pero el mapa Te ponía claramente Que estaba ambientado En Suiza Y no era el Grebelbachese O no sé cómo se llama Era un mapa Que ya digo Por algún motivo Pasó desapercibido Supongo que Eso suele pasar mucho Cuando las páginas estas De mods Robados o no Sacan Un día Un día por ejemplo Hay mucha producción Entre comillas Entonces claro Algunos pasan desapercibidos Por la montonera Se quedan ahí Y a lo mejor se pasan De repente ponen tantos Que aparecen en la página 2 Y la gente se va solo a la 1 Porque la 2 estuvo el día anterior Viéndola Y por esa gilipolle Ya puede pasar Ya simplemente por eso Ya puede pasar Y te queda No te enteras De que han salido Si a veces pasan La página oficial Cuantas veces Vais a la página Y veis solo la primera Y ese día a lo mejor Han salido tantos Que ocupan 2 Y ya te lo pierdes Si quieres hacer partida nueva De SnowRunner Te ayudo yo Y nos ponemos rápido En juego avanzado Tengo casi el 70% Del juego total pasado Incluido los 2 Season Pass Los Season Pass Saitor Tengo que reconocerte Que yo no había visto A mi me parece que Yo no sé lo que incluyen Pero Yo sinceramente No De verdad te lo digo Que a mi me parecen muy caros No digo que no incluyan La de Dios ahí Pero 26 pavos 26 euros Por el año 2 Que vi yo el otro día A mi me parece demasiado Tiene que ser eso La hostia Tiene que tener todo Para que esté justificado Porque ese precio Es demasiado caro Estamos hablando De un delecejo No es una cosa Que te incluya todo Porque 26 pavos Que estuviera rebajado Una cosa de 40 Y que sea Porque una cosa Que te cobran 40 Ya tiene que tener Mucha movida O sea Ya te tiene que incluir Lo que serían Pues eso 4 DLCs al menos Claro Es que farming Mira si antes lo digo Es que sabías Si antes lo digo El farming Son 39 Son 40 pavos Pero es que Joder Aparte que te cuesta menos No te lo puedes comprar En Instagram Pero bueno Pero te trae 4 DLCs Pero es que uno de ellos Es más que un DLC Es una expansión del juego Pero a mi me parecen caros Y tú dices Es explorer Y seguramente no te tienen Ni uno comprado Es que esa es la hipocresía Además Esa es la hipocresía Pero bueno Buah Aquí le cuesta No juegas con volante No Yo no juego con volante Primero Porque el farming Yo no lo jugaría con volante Aunque lo tuviese Y segundo Y más importante Yo no tengo volante No tengo volante Y evidentemente Tendría que tenerlo Pero es que a mi Lo de tener aquí un volante Aquí en medio Es que no No me funciona Yo te dije Que el snow Metía mucho contenido Pero para mi No lo valía Ya Pero es que a mi Puede meter mucho contenido Pero aun así Yo sincero O soy sincero A mi me parece muy caro Otra cosa es que por ejemplo Yo había dado algo Que me interesase Y ese mes Pues metíselo Dedicárselo de Twitch A comprar eso Pero es que también Ya lo dediqué a otra cosa Comprar el de Nobot Con lo cual Ya la hucha dio Todo lo que tenía que dar El contenido del Seasons Se me hace monótono A ver Yo creo que Alguna de esas cosas Es madera O algo de eso A mi me suena Pero así de cosas Que me suenan De haber visto Así con el paso Del tiempo De noticias Y de cosas así En Twitter Y cosas así Creo que alguna Era de Y alguna Era de cat Metía alguna cosa De cat O así alguna movida Me suena Así Cuatro gilipolleces Es que a mi por ahí No me lo vendes A mi por meterme Un camión en concreto Yo no No compro las cosas Por una máquina solo Tiene que gustarme La marca entera O tiene que tener Una Unas cargas O lo que sea Que sean chulas O un mapa muy elaborado Que sea así como Unas pendientes Muy exageradas A mi por ejemplo Me gustan más Los mapas que estaban Ambientados en barro Que en nieve Pero eso es cosa mía También creo A lo mejor A vosotros os gusta Más la nieve A mi lo de la nieve Se me hacía Pues mira Usando la misma palabra Se me hacía monótono La nieve No me gustaba Yo prefería el barro Me parecía más interesante Yo soy nieve Pues no A mi me gustaba más El barro Y me parecía Que los entornos Estaban El barro Que permite hacer Unos entornos Mejores Porque la nieve Lo iguala todo Mientras que el barro Como estás en un bosque O así Pues hay partes Que tienen barro Y otras que tienen hierba Y cosas así En la nieve La hierba Desaparece visualmente O sea Visualmente Es todo más igual Yo lo siento Pero yo lo veo así El Season Pass De la nuve Lo que te da Básicamente son Horas de juego Otra cosa Es que se te haga aburrido Yo en cambio Soy un friki Del off-road Y me mola Ojo Que yo Aitor El juego A Valby Por ejemplo Lo sabe Que yo he recomendado A un montón de gente El juego Pero a gente Que ni siquiera juega Prácticamente Yo lo he recomendado Ojo Pero A mi me parece caro Porque ya tendría que dar Muchísimas horas Porque creo que Cuesta casi lo mismo Que costaba el juego Entonces hostia Piensa Aitor Que yo me compré El juego de base Bueno voy a despedir El vídeo Dadme un segundo Si lo habéis visto entero Dad like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en un próximo vídeo Chao a todos Adiós